Hoy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su paisaje sentimientos de una nación que no sea chica. Cinco de la mañana, treinta minutos, quince grados la temperatura. Señoras y señores, bienvenidos a la mañana de cada día en este lunes 27 de julio, día 139 de esta cuarentena sanitaria. Luego de Caibujape, aquí estamos nosotros listos para poder acompañarles a ustedes con muchas informaciones. Más que nada lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Muchos accidentes de tránsito, muchos de ellos de una manera muy aparatosa. También tenemos que hablar del COVID, que lastimosamente en las últimas horas se ha cobrado otra vida. Una persona adulta que lastimosamente falleció y que hoy va a ser, obviamente, una información muy completa con respecto a lo sucedido. Hoy con todo este gran equipo vamos a estar acompañándoles a ustedes. Noticias de último momento, el clima, deportes, completito como cada mañana. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos y elegirnos. Nos saludamos ya a Gise La Caceta. ¿Y cómo estás, Gise? Buen día, buena semana. ¿Cómo le va? Muy buen día. Estamos cerrando ya, Julio Chiche. Vamos despidiendo este mes. Que bueno, nos sorprende con los cambios que tiene el clima, ¿verdad? De nuestro país. Vamos a hablar de las manifestaciones que se fueron dando estos días con respecto a los que van pidiendo, tanto pobladores de Toatí como los familiares de Yuyú. La gente que está exigiendo justicia para que se aclaren estos casos, los de Toatí. Un caso de la mujer que fue hallada muerta, ¿verdad? Para aclarar un poquitito todos los detalles. Eso lo vamos a tener hoy, aquí en la mañana de cada día. Bien, gracias, Gise. Saludamos ya a Aníbal Espino. ¿Cómo le va, Aníbal? Buen día. ¿Cómo están todos? Buenos días. Un saludo a la audiencia. Y el agua potable llegó a Loma Plata. El acueducto se hizo realidad después de muchísimo tiempo. Y los pobladores chaqueños van a tener finalmente agua potable. Asimismo, atención chicos, desde hoy empiezan nuevamente las clases virtuales. Y atención, este segundo semestre mucho más importante ya, por sobre todo para los que acuden a las instituciones públicas, porque ya las calificaciones van a ser cualitativas. Así es. Cuantitativas, perdón. Cuantitativas. Del 1 al 5. Pero hay que decir que el MEG estableció que pasando el 50% de las materias aprobando, uno ya puede pasar de grado o de curso. Bien, ahí está un poco de la información con respecto al inicio de las clases. Bueno, tenemos una jornada deportiva tremenda hoy, porque tenemos todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana con respecto al fútbol y lo que se viene también. Así que saludamos a Edwin Storrer. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido. Buen día. Buena semana. ¿Cómo le va, compañeros? El saludo para ustedes. El saludo para la teleaudiencia. Sí, mucho fútbol el fin de semana. Hay un nuevo viejo campeón en Italia, por ejemplo. La Juve terminó siendo campeona otra vez el fin de semana. Y el torneo local, que continúa el día de hoy, pero que tuvo cuatro grandes partidos. Ganaron todos los que están en la punta. Hay que ver qué pasa con Guaraní. Bueno, los que están peleando el torneo, porque ganó Libertad, ganó Cerro, ganó también Olimpia. Olimpia, Luqueño, le ganó Nacional, Nacional que se viene frenando desde que se volvió de este confinamiento. Así que vamos a ver qué ocurre con los partidos del día de hoy. Guaraní debe ganar para no perderle pisada también a Libertad, que metió presión en esta fecha. Ahí está, un completito resumen de lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Ya para arrancar el programa, vamos a iniciar con el pronóstico del tiempo. A ver cómo se va a comportar esta etapa final de julio, que hoy no hace otra vez frío, como veníamos por lo menos hablando del descenso de temperatura. No tenemos frío en esta jornada y para eso vamos a ampliar los detalles. 15 grados la temperatura, pero vamos a ver un poco cómo va a estar también mañana. Todo, todo en este momento para arrancar con todo el programa. Gracias. 5,33, 15 grados la temperatura actual. Tenemos 0% probabilidad de lluvias para esta jornada. Ya vamos notando la humedad, se encuentra en un 79%. La mínima 15, que es la que tenemos, la máxima 30 grados. Vamos a estar con ustedes ampliando los detalles del clima a lo largo del programa. Saben que tenemos una presentación a las 6 y otra a las 7, con los detalles tanto como para aquí, Asunción, Capital, y también para el resto del país. Veamos ahora cómo va a estar mañana. Tendríamos unos 18 grados de máxima, una mínima de 11 grados. Es un poco más fresco que esta mañana. Vamos a arrancar en la jornada del martes. Entonces, 50% probabilidad de lluvias, así que estaríamos contando con un poco de agua también. La humedad, 73%. Detalles que van sumando en cada inicio de jornada. Por eso ya te damos esto aquí en la mañana de cada día. Bueno, así que atención, mañana sí se llega a dar la lluvia. Por la duda paraguas siempre, ¿sabes? Siempre, claro. Un costadito del auto, un paraguas. O los que están, por ejemplo, en la siguiente fase, la fase 4 ya, que mucha gente ya está empezando a disfrutar, por alguna que otra actividad que van a realizar al aire libre. Así mismo. Bueno, señores, vamos a continuar con el programa y presentamos a continuación, como cada mañana, la tapa de los diarios. Arranjamos con dos tapas la jornada de hoy, lunes, para ver qué es noticia. Así que lo hacemos con el diario ABC Color y también con Última Hora. Reavivan plan de reforma y reactivación económica, programas de desarrollo y créditos a empresas. Ministro, Hacienda se reunirá con distintas bancadas legislativas en busca de consenso. Desean nuevo préstamo de 350 millones y reestructuración de vencimientos de deudas. Lograr avance en la definición de una agenda de reorganización institucional es otro objetivo. Vamos a la fotografía y el título. Duplicación de la ruta BY-02 está en riesgo. Bueno, este es el aspecto de las tareas que se están realizando en la ruta Paraguay-02, cuyo avance puede ser obstaculizado a causa de la no conclusión de las expropiaciones de parcelas de tierras previstas para la duplicación de la vía. El MOPC señala que ya liberó el 78% de las franjas, donde se ampliará la carretera. Sin embargo, apenas el 25% de los dueños de los terrenos fueron indemnizados hasta ahora. Bueno, esta es la información central con fotografía que pueden ver en la etapa del diario ABC Color. Vamos a la contratapa junto a Edwin a ver, en realidad el suplemento deportivo del día de hoy. Cambio brusco, Olimpia cambió medio equipo, como también la mala imagen que dejó la fecha pasada con la goleada de anoche. 4 a 0 sobre Soldamérica, en para 1 Néstor Camacho, Derlis González en el primer tiempo y William Candia y Roque Santa Cruz en la segunda parte marcaron los goles del franjeado. En el primer gol de ayer, Luqueño derrotó 2 a 1 a Nacional en el Arsenio Rico. Ahí están todos los resultados también hasta la fecha. San Lorenzo perdió con libertad 2 a 1, partido muy polémico. Cerro Porteño le ganó 2 a 0 a River, partido también de muchísimas tarjetas rojas y polémicos. Nacional Luqueño, 2 a 1 ganó Luqueño, 4 a 0 un paseo de Olimpia. Y hoy a las 4 de la tarde, 12 de octubre, Guaydeña y a las 18.30, Guaraní General Día. Muy bien, vamos ahora a la etapa del diario Última Hora. Lo que estuvimos diciéndoles, retornan las clases y también las graves falencias educativas. Bueno, estamos hablando de unos 1.800.000 alumnos que vuelven hoy a la enseñanza virtual por la pandemia. Profesores y estudiantes dicen que problemas siguen. Siguen. No hay claridad de cómo tomarán examen, critican. En el interior se quejan de que no reciben material impreso. Y en la etapa también aparece esta imagen, un adelanto de lo que tiene que ver con lo deportivo. Fue un paseo y aparece en la etapa Camacho. Sí, señor. No vale, y Sudamérica. 4 a 0, ¿eh? 4 a 0, una paliza. Bueno, dicho sea paso, con respecto a lo deportivo, nos vamos con Edwin a ver qué trae hoy este diario. Recuperó el semblante. Olimpia gustó, goleó a Sudamérica por 4 a 0 y volvió a ganar tras cuatro fechas sin victorias. Néstor Camacho, Dorley González, William Candy y Roque Santa Cruz fueron los goleadores en otro juego de la fecha 10. Entonces, Luqueño venció a Nacional en la víspera por 2 a 1. Ahí está Roque que ingresó y marcó. Bueno, completamos así las informaciones deportivas. Esto es un adelanto nada más. A partir de las 6 de la mañana vamos a tener toda la información completita. Ahora nos vamos a nuestras informaciones que tenemos aquí en la mañana de cada día. Y tenemos que hablar de esta manifestación realizada frente al Departamento Judicial de la Policía Nacional. Familiares allegados a la niña desaparecida en la zona de Emboscada hace ya más de tres meses. Pidieron el traslado del padrastro de esta pequeña a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. El hombre permanece en el Departamento Judicial debido a supuestas amenazas en el reclusorio. Además de las dificultades de traslado de reclusos debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, fue un fin de semana con muchos accidentes. Accidentes de tránsito, algunos con denegaciones fatales. Les cuento que al menos seis accidentes de tránsito se registraron desde el día viernes hasta ayer domingo en distintos puntos del país. La mayoría aparatosos. Pero también hubo otros fatales que le costaron la vida a compatriotas. Las causas variadas, desde la falta de semáforos hasta la imprudencia, la humareda e incluso el desconocimiento de las preferencias por capital. Se ruega tener mayor prudencia al volante, conciencia y sobre todo estar alerta siempre. Un incendio fatal se dio en la víspera, en la madrugada del día de ayer. Una vivienda del barrio Santa María de Asunción ardió en la madrugada de ayer domingo y fue consumida en su totalidad por las llamas. Dos personas perdieron la vida en el siniestro. Una mujer de más de 50 años y su hijo de 14, quien trató de rescatar a su madre, sin embargo, no logró salir. Ahora la familia pide ayuda porque lo perdieron todo en el fuego que además se llevó a sus seres queridos. Desconocen las causas del incendio. Cinco de la mañana, 40 minutos, manifestación y pedido de justicia en la ciudad de Tobatí. Hoy, pobladores elevaron la voz protestando y exigiendo acciones por parte de las autoridades a más de una semana del hallazgo sin vida de Marisa Concepción Morales Morel, quien fue encontrada sin vida en su vivienda. El principal sospechoso del hecho ya está detenido, sin embargo, la causa no avanzó. Y ayer domingo, el Ministerio de Salud Pública informó de 116 nuevos casos positivos de COVID-19, 34 por contactos, 10 provenientes del exterior y 72 sin nexo. Además, se informó de un nuevo fallecimiento, de esta manera alcanzando las 41 víctimas fatales del coronavirus. También se reportó a 45 personas internadas, de las cuales 13 se encuentran en terapia intensiva. ...por encontrar en todos los puntos de venta del país. Por eso, Coco Caballaro es muy importante en tu día a día. Ahora nos vamos a ir a la pausa, la primera pausa de esta mañana aquí en el SNT, en este lunes, en este inicio de semana, en esta etapa final ya del séptimo mes del año. Se nos va julio, se viene agosto y ojo con agosto porque va a ser la etapa quizás más crítica con respecto al COVID-19. Tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidarnos entre todos. Enseguida ya vamos a estar con nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos la página web, la aplicación y también tenemos el WhatsApp. Ya Gisela se está poniendo en campaña para poder ver los primeros mensajes. A ver qué recibimos, Gisela. Vamos a ir de arriba para abajo ahora. Hola, a la mañana cada día saludos desde Lu, que dice Fátima. Por favor, saludenme. Y nos manda saludos a todos los integrantes. Muy bien, saludos entonces para ella. A ver, otro más dice, como siempre me gusta verlo, siempre una consulta. ¿Qué pasó con Puitu y vos? Vamos a nuestro hombre de subsidios. No, no pasa nada todavía. En principio ahora se quiere utilizar un remanente de 80 millones de dólares, pero con esa plata no se alcanzará a las 770 mil personas que se pretende alcanzar en esta nueva etapa del Puitu. Y por ello se depende bastante de la aprobación del Congreso de un nuevo préstamo. Ahí está. Respondida la consulta. Entonces, buen día desde Pilar. Estamos viendo la mañana de cada día tomando mate, dice. Qué buena onda, mirá, le están poniendo, eh. Bendecido inicio de semana para el equipo de la mañana de cada día desde Benjamín a Cebal. Qué grande, muchas gracias. A ver, ya empezó la lluvia, dice, por acá. Sí, ahí ya nos pasan el dato, eh. Empezó la lluvia entonces. Despejado, dice, y después. Bueno, no sé, empezó la lluvia. A ver, desde Palma Sola, dice, provincia de Formosa. Hola, Formosa. ¿Cómo están? Fanática de la mañana cada día. Le mando un abrazo desde la distancia. Cuídense. Bueno, desde San Pedro también están viendo el programa. Vamos a otro mensaje que recibimos con fotografía. ¿Qué dice por acá? Todas las mañanas vemos el programa con mi hija. Somos de Reducto San Lorenzo. Muy bien, gracias a la gente de San Lorenzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludar a mi señora Liz. Estamos tomando mate. Soy Juan Irala, de Capitán Mesa Itapúa. Saludos a la gente de Itapúa. Tomando mate también con mi churro y viendo el programa. Siempre saludos, dice, mirá. Uy, mirá lo que es esta fotografía, Gisela. Fotaza, un trigal en Itapúa obligado. Dios mío, qué lindas fotos. Qué buena fotografía. En envidia de esos ojos que pueden apreciar el momento. Verdad, estar ahí disfrutando, empezar el día de esa manera. Mira, buen día. Súper el programa desde Asunción del Club. Dicen, están viendo el programa. Bueno, muchas gracias. La mañana cada día, el despertador de la mañana desde Piru Bebuido, dice Ramón Ortiz. Vamos a otro mensaje. Buen día para todos ustedes que tengan un buen inicio de semana. Son mensajes que estamos recibiendo cinco y media. O sea, cuando empezamos el programa. Mía, este un minuto antes incluso. Dios mío, buen día. Saludos a la familia Maqueda de San Vicente Aturá, dice. De parte de Samuel, que tengan un fructífero día. Qué lindos mensajes, ¿eh? Sí. Bueno, ya están llegando los nuevos mensajes. Así que agradecemos a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Lo voy a ampliar esto para que vayan viendo la cantidad de mensajes que van llegando a través de nuestra línea 0981-303026. Ustedes pueden enviar sus mensajes sin ningún problema. Y obviamente, a medida que vamos desarrollando el programa, vamos a seguir compartiendo con ustedes mensajes, saludos, celebración de cumpleaños, denuncias, ¿por qué no? Así que siéntanse libres de enviar lo que ustedes deseen a través de nuestras redes sociales. Ahora nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, más información. 5 de la mañana, 53 minutos, 15 grados la temperatura. Así luce la ciudad de Asunción en este lunes. Buen inicio de semana para todos, ¿eh? Para los que están arrancando con nosotros a través del SNT o a través de la pantalla de C9N. Muchas gracias por elegirnos. Bueno, tenemos imágenes, señoras y señores, ¿eh? Un adelanto de lo que vamos a estar cubriendo en instantes con Yudi Coletza. Estamos en La Chacarita. Hay un allanamiento que se está realizando. Tenemos señal en vivo. Vamos junto a Yudi Coletza, por favor. Buen día. Buen día, Chiche. Compañeros televidentes, sí, tempranero operativo por parte de una comitiva fiscal policial aquí en La Chacarita. Están en la búsqueda de uno de los integrantes de una conocida banda delictiva que mantiene en zozobra al departamento central. Estamos precisamente acompañando la ida de los mismos para la irrupción al domicilio del objetivo. Y vamos a rememorar un poco de qué caso estamos hablando, Chiche, compañeros televidentes, con la disculpa del caso que estamos caminando. Pero de a poco les voy a ir contando acerca de los antecedentes del hecho que se registró desde el 26 de junio pasado. De acuerdo a las cronologías, esto ocurrió en el asentamiento Nueva Esperanza de Capiatá, donde habían robado un vehículo tipo Allium de color gris. No sé si te acuerdas, Chiche, que estaba una pareja comiendo en una pizzería, estaba cenando cuando de repente llega una banda delictiva con la intención de alzarse con su vehículo y en ese momento estaba allí un uniformado que estaba libre, por cierto, pero interviene y termina siendo baleado por estos delincuentes. Sí, 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 recuerdo. Entonces, desde allí inicia la cronología de los hechos. Bueno, un momento, compañeros. Están yendo, están volviendo, están buscando el domicilio de esta persona, evidentemente, ¿verdad? Nosotros le estamos acompañando, no, Chiche, así que estamos con las imágenes en vivo y en directo. Fuerza, fuerza. No, le puedo precisar. Sí. A ver. Bueno, pues estamos dirigiéndonos hacia el objetivo, una importante comitiva. Son los agentes del Departamento Central de Investigaciones, pero están siendo respaldados por, por supuesto, el Ministerio Público, los agentes del Grupo Lince y los efectivos policiales en la Comisaría Jurisdiccional. Para la captura de estas personas ya identificadas en su momento, mediante imágenes de circuitos cerrados de televisión. Porque les cuento, compañeros, que ese día, viernes 26 de junio, estos delincuentes llegaron hasta esta pizzería Capiatá, a bordo de un automóvil tipo Rums de color blanco. Ellos cometen ese robo, se llevan ese vehículo Alien, se toman un descanso de un día. Y el domingo 28, ellos cometen un robo en perjuicio a un surtidor. Allí en Barrio Obrero. Esto se puede ver en las imágenes del circuito cerrado, que rescatamos para repasar con ustedes. Me ayudan, y chichos de despedidos. Sí, estamos viendo, Judith, estamos viendo justo el momento en que entran a esta estación de servicios, al surtidor, a realizar el robo. Y justamente se ve también en círculo el vehículo utilizado, que fue el día anterior robado. O sea, para hacer una cronología, nada más en seguimiento. Se roba ese vehículo de Capiatá, donde balean a este uniformado del Departamento de Investigaciones. Ahora, el domingo 28 de junio, en horas de la madrugada, ellos cometen ese robo. Aparentemente robaron ese vehículo con la intención de ir a cometer ese atraco en perjuicio a este surtidor, de donde, por cierto, se alzaron con la suma de 6 millones de guaraníes. Posteriormente, esa misma madrugada, ellos abandonan ese vehículo tipo Allian a 8 cuadras del lugar del hecho. Se encuentra acá el objetivo, aparentemente. Y les cuento cómo llega hasta acá la comitiva, Chiche. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Bueno, están pidiendo que se utilice la paciencia, porque se van a entregar, según lo que vamos a escuchar nosotros de acá. A ver, bien cerca. Bueno, les sigo contando, compañera, que ya nos detuvimos finalmente. Ese vehículo se encontró a 8 cuadras del surtidor en esa misma jornada. Se levantó huellas dactilares de ese vehículo. Criminalística hizo la inspección pertinente y levantó huellas que dio positivo a dos personas, cuyo domicilio sería este, en el que nos encontramos aquí, en la Chacarita. Ahí está saliendo. Vamos a compartir con ustedes el esquema delictivo. Aquí está uno de ellos. No sabemos si es la pareja, la pareja de esta joven, cuya huella dactilar dio positivo, o sería precisamente su cómplice, porque ella ese día no actuó en complicidad a su pareja sentimental, sino que a otro joven que habría fungido de cómplice la misma. Y da positivo la huella de esta joven que está adentro y aparentemente el de este señor que fue encontrado aquí también en la Chacarita. Entonces, mediante esos elementos de sospechas, se llegan aquí hasta el sitio, Chiche. Huellas dactilares positivas a esta pareja aquí en la Chacarita, así como también imágenes de circuito cerrado de televisión que fueron fundamentales una vez más. Sí, la verdad, testigo ocular tremendo. Lo vemos en la imagen de este hombre. Dentro se veía criaturas, o sea, evidentemente una familia que estaba descansando a esta hora de la mañana y que, bueno, ya recibió el accionar de la policía junto a los miembros del grupo Lince. Sí, y especial atención con esto, Chiche, lo que te voy a contar, porque posterior a esto, a lo que tiene que ver ya con el abandono del Alion, que robaron en Capiatá, después que trascendieran estas imágenes que estamos repasando con los televidentes, el lunes 29 de junio, en Villa Elisa, se encuentra el automóvil Rooms de color blanco que inicialmente utilizaron los asaltantes para ir hasta Capiatá a cometer el asalto, donde, reitero, balean al policía. Y recordemos que la joven, que era dueña de ese vehículo, denunció días después el supuesto robo de su vehículo, a lo que terminó llamando la atención. Y después, de acuerdo a las informaciones, a las averiguaciones de la policía, se comprobó que ella aparentemente pasa a ser víctima a una de las sospechosas. Son cuatro allanamientos realizados a manera simultánea en este preciso momento para dar con los integrantes de esta banda delictiva que, reitero, venía manteniendo en su sobra al departamento central, sus objetivos surtidores, actúan con suma violencia, a juzgar precisamente por el hecho donde termina siendo baleado este uniformado. Ellos no medían en ese sentido sus accionar para poder finalmente salirse con la suya. Y acá se llega hasta uno de ellos y voy a tratar de repasar con ustedes quién se tratarían de acuerdo al esquema delictivo diseñado por los investigadores hasta el momento, Chiche. Bueno, ok. Ahí vamos a conocer la identidad de esta persona y teniendo en cuenta que se están haciendo de manera simultánea los allanamientos. Esto en distintos puntos de la ciudad, ¿verdad, Judith? Así es. Aquí se desarrolla en La Chacarita, otros también en varios puntos de la zona central, Villaliza, Lambaré, pero aquí estamos teniendo hasta el momento un resultado positivo. Ahora, con respecto a lo que te mencionaba hace instante, Chiche, sobre la detección de estas huellas dactilares en este vehículo, que, por cierto, fue peritado ese mismo día del robo, estamos hablando que dio positivo para Hugo Javier Almeida Rodríguez y Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos. Es a quien están buscando en este domicilio. Por lo que vemos, no sería este joven, pero probablemente sea la pareja sentimental de la misma quien tiene varios antecedentes ya también y nos van a confirmar en instante los investigadores si es que también porta orden de captura pendiente. Ahora, esos nombres que te pasan hace instante serían las personas que aparentemente estuvieron a bordo del vehículo tipo Allian al momento de abandonar y dejaron su huella que finalmente fue levantada por criminalística en esa jornada. Sí, con ese procesamiento de identidad, evidentemente, la búsqueda ha empezado y estamos viendo este allanamiento que se está realizando en la zona de La Chacarita. Vemos un gran despliegue policial, vemos una motocicleta, en imagen paralela vemos el vehículo. Vamos a hablar acá con el comisario Cristian Figueredo. Comisario, positivo el allanamiento porque encontraron uno de los objetivos. ¿De quién se trataría? Efectivamente, es positivo el allanamiento como ustedes estaban manifestando. Tenemos acá detenida a Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos, como así también al marido. O sea, ¿la huella de ella fue encontrada en el vehículo utilizado para el atraco, comisario? Efectivamente, se encontró la huella de Lucía en el interior del vehículo Allian. Pero no hacía su pareja sentimental el que está acá ahora. Efectivamente, esa huella no se pudo identificar, pero se han levantado varias huellas en esa oportunidad. ¿La mujer es la que iba al mando del vehículo durante el asalto? ¿Por qué no sabemos si se la ven en el circuito cerrado? Bueno, esos detalles vamos a estar analizando todavía. Eso no tenemos porque el allanamiento de ese hecho punible que ha ocurrido el 23 de junio, 23 de junio en la ciudad de Capillatá, a las 23 horas aproximadamente, donde se robó el vehículo Toyota Allian. Los delincuentes llegaron en un automóvil color blanco, posiblemente Alec o Ruth, y se apoderaron del automóvil y también hirieron a un personal policial de nuestro departamento. ¿Qué encontraron aquí, aparte de la detención, de estas personas, comisario, armas o algo? Bueno, se está verificando el interior de la vivienda. Vamos a estar buscando prendas, armas, aparatos celulares o otras evidencias que nos puedan ayudar para poder avanzar en nuestra investigación. Bueno, ¿no se resistieron estas personas, teniendo en cuenta que estaban todavía durmiendo, comisario? Efectivamente, estaban descansando también. Bueno, el subjefe del Departamento de Investigaciones del Área Central sobre el Trabajo Realizado. Finalmente, así como te estaba comentando, Chiche, se logra aquí la detención de la mujer cuya huella fue encontrada, detectada por criminalística en el vehículo utilizado para el atraco en el surtidor que se le robó a la pareja en la zona de Capillatá. Y este señor, que está aquí también detenido, sería su pareja sentimental. Su huella no se encontró por el vehículo, pero de todos modos, él tiene antecedentes también. Y de acuerdo a algunas informaciones, no se descarta la posibilidad que haya tenido participación directa en estos atracos. En esta serie de atracos, donde resulta baleado un efectivo policial. Sí, ahora hay que ver si está involucrado este hombre que estamos viendo en pantalla, que ya está sentado, esposado. Y bueno, el golpe importante, evidentemente, por parte de la policía, ha sido dar con esta mujer, que, bueno, sí está involucrada a causa de las huellas de quitar. ¿Y eso puede entender que participé con el asalto? No, no tengo nada que ver en eso. ¿Nada que ver? No. ¿Y sobre la supuesta participación de tu señora en el asalto? Ni idea, no tengo ni idea. Ni idea. ¿Vos tenés antecedentes ya ahora? Sí, señora. ¿Sobre qué he hecho con el... Y ahí van a corroborar algo con los oficiales. ¿Pero orden de captura tenés? No, señor. ¿Usted no le dispararon entonces al policía? En ningún momento. ¿Participaste votando en el asalto? En ningún momento. No sé, no tengo ni idea de qué es lo que me están entendiendo. Solo le pregunté al oficial, digo. Me dijo que... Supuestamente la huella de tu pareja se encontró por los avisados. No sé. ¿El asalto de Capiatá donde le balearon a un policía? ¿Qué sabes de eso, amigo? Ni idea, no tengo... Se le salió todo lo en la noticia. ¿Tu señora tiene antecedentes? No, ella no tiene antecedentes. No tiene antecedentes ahí. ¿Ustedes tienen hijos? Tres, tenemos. ¿Chiquito? Recién tienen unos 15 días. Bueno, hay un recién nacido de por medio también, en medio de esta pareja que tiene problemas con la justicia, que ahora va a ser detenida. Y bueno, los niños van a tener que quedar lastimosamente a cargo de familiares. Porque esto es el resultado de las consecuencias de meterse al submundo delictivo, ¿verdad? A veces no piensan en los chicos que finalmente van a quedar ahora con familiares mientras ellos tienen que responder ante la justicia. 15 días nomás tiene Chiche su bebé, dice el detenido. De los cuales, al ver una de las imágenes de la cámara del SNT, estábamos observando a dos de estas criaturas, todos chiquitos, que ya ingresaron dentro de la casa. Y bueno, vamos a esperar a ver qué arroja las investigaciones. Lo que sí es muy importante mencionar la identidad de esta mujer, Judith, si podemos repetir, por favor, la persona que sí tenía un vínculo con la huella digital en el automóvil. Por supuesto. Ahí, por cierto, ya le pasé a Majul Chiche el esquema delictivo para que puedan repasar así por WhatsApp, no más rapidito, ¿verdad? Mientras te voy contando la identidad de estas personas cuya huella dieron positivo al momento del levantamiento de indicios por parte criminalística. Acá está. Se trata de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos. La huella de ella fue detectada en el vehículo Allion después que se encontró en la zona de Barrio Obrero. Esto hace con que la relacione directamente a este hecho investigado, así como también se detectó la huella de Hugo Javier Almeida Rodríguez. Este sí que no fue encontrado aquí en el sitio. O sea, las huellas de estas dos personas fueron encontradas por este vehículo tipo Allion de color gris que se robó en la zona de Capiatá. Es por eso que se está llegando aquí hasta el sitio. Ahí estamos viendo en imagen esta placa del Departamento de Investigaciones y vemos el pedido de captura, obviamente, de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos, que ahora sí ya está detenida, y el pedido de captura también de Hugo Javier Almeida Rodríguez. Para que tengas una idea, no más chiche, también televidente y compañeros, por supuesto, así está conformado el esquema delictivo. Estas son las personas que fueron ubicadas, que fueron identificadas hasta el momento por su participación en esta serie de hechos que ocurrieron en su mayoría en Central. El líder de La Gavilla, y estamos repasando con ustedes, quién sería supuestamente Jonathan Kalil Echabue Riveros. Ahí acompañamos el esquema. Los integrantes del Clan Vera de Aragón, en su momento una banda bastante sonada que se fue desintegrando de a poco, pero que se iba reagrupando, porque ese normalmente es el modo de proceder de estos tipos de delincuentes que conforman bandas. O sea, que se le captura líder, ellos se reagrupan. Posteriormente, abajo vemos los otros integrantes que tienen orden de captura pendiente relacionado a este hecho también, que ya mencionamos, y tienen antecedentes en su mayoría. Hugo Javier Almeida Rodríguez, Juan José Burgos Díaz, y tiene también orden de captura Rodrigo Daniel Barrios Lir. Y abajo las dos chicas. Y atención con esta que está, hacia la izquierda, la que dice amiga en letra roja, chiche. Leticia Maribel Díaz Vázquez. Ella es la dueña del automóvil tipo Alex o Rum, todavía no se pudo aclarar eso, de color blanco, que inicialmente, supuestamente, se robó para la comisión del atraco en Capiatá, donde robaron el vehículo a Alion. O sea que, aparentemente, ella pasaría de ser la víctima del robo de su vehículo a una sospechosa o posible cómplice por tener nexos o vínculos con los integrantes de esta gavilla. Ella dijiste que hizo la denuncia días después, incluso de que le hayan robado el vehículo, ¿verdad? Sí, días después del atraco donde balean al policía para robar el Alion. Porque ellos se fueron, los delincuentes a bordo del Alex, se fueron hasta Capiatá. Y allí robaron el vehículo, dos se fueron a bordo del Alion y el resto del Alex, donde se dieron a la fuga. Ella después hace la denuncia y los investigadores del área central descubrieron que, aparentemente, ya tiene ciertos nexos o vínculos con los integrantes de esta banda delictiva. Es por eso que también ella forma parte de este esquema delictivo que estamos repasando con ustedes. Sería Leticia Maribel Díaz Vázquez, quien en principio se presentó como la supuesta víctima del robo de su vehículo, pero que, de acuerdo a las pesquisas, aparentemente ya tuvo una participación también en lo que tiene que ver con estos hechos delictivos, poniendo a disposición precisamente su vehículo. Bien, ocho personas entonces involucradas. Estamos viendo en esa imagen muy importante que proveyó justamente Judith para que la gente también haga un reconocimiento y, obviamente, cualquier investigación ayuda con respecto a los datos que puedan brindar a la Policía Nacional. Por eso es muy importante mostrar la imagen con nombre y apellido a estas personas involucradas y que están siendo expuestas por el Departamento de Investigaciones. Judith, nosotros vamos a seguir acompañándoles a ustedes en este procedimiento que se está realizando en vivo y en directo en la zona de la Chacarita. Vemos a la pareja, evidentemente. También después queremos ver a la mujer, ¿verdad? Que es la mayor involucrada en esta situación, en este allanamiento. Sí, estamos aguardando aquí que la saquen teniendo en cuenta que ella está en compañía de sus hijos pequeños allí adentro. Se está teniendo, por supuesto, mayor rigor y paciencia en el procedimiento ante la presencia de estos niños. Por cierto, reitero esto, Chiche. Cuatro allanamientos realizados de manera simultánea. Uno de ellos aquí en Asunción, el resto en el área central, donde, por cierto, ya tenemos la información que vieron resultados positivos. Ya hay dos detenciones más. En instante vamos a confirmar ya que nuestro compañero Diego Agüero se está también preparando para informar en uno de los puntos donde se está llevando a cabo este trabajo, Chiche. Bien, gracias, Judith. Agradecemos a vos a todo el equipo que está acompañando este procedimiento de la Policía Nacional en la zona de la Chacarita. Estamos abiertos a cualquier información. En instantes vamos a estar con Diego Agüero porque estamos acompañando con todo el equipo de prensa estos allanamientos en simultáneo. Así que gracias, Judith. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Judith Coletza, en vivo en directo desde la zona de la Chacarita. Vamos a hacer agradecimientos rápidamente aquí en la mañana de Gádiga. Vamos hasta Aníbal. Sí, señor, porque volvió el fútbol y también el aliento del hincha volvió con todo, con mucha más fuerza. Volvió el fútbol y ese sentimiento que no se puede explicar. Viví toda la pasión de la Copa de Primera en exclusivo por Tigo Sport. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Seis de la mañana, diez minutos. Vamos a los datos del tiempo. Ya nuestros presentadores nos acompañan aquí para que ustedes puedan tener detalle a detalle todo completo con el clima, por supuesto, con el resto del país presente también. Así que, presentación, por favor. Este bloque es presentado por Punto Pharma, tu salud y belleza. Hermosa imagen la que observamos de fondo. Así está en estos momentos nuestro cielo. Esta es la ciudad entonces, acompañando con 14 grados dos décimas. La temperatura actual, la probabilidad de lluvia 0%, la humedad 82%, la mínima 14 grados, la máxima 30. Vamos a observar cómo se va a ir dando la temperatura según las horas, con el correr del día. Se va modificando este, bueno, y acá te detallamos. A las 8 de la mañana nos esperan 17 grados, para las 10 de la mañana 22 grados, para las 12 del mediodía 27 grados, a las 2 de la tarde tendríamos los grados máximos, 29, 30 para las 4 y desciende luego a las 6, a 24 la temperatura. Vamos a observar también los detalles que tienen que ver con el día de mañana. Mañana nos esperan 18 grados, en el arranque 50% la probabilidad de lluvias, la humedad 73% y la mínima 11 grados. Son 12 minutitos los que ya pasaron de las 6 de la mañana. Vamos a hacer la recorrida por los diferentes puntos a saludar a toda nuestra gente que por cierto desde Arehuano se están viendo. Así que saludos a todos los señores que nos acompañan. Concepción 20, la mínima 33, la máxima. Para Pedro Juan Caballero 18, la mínima 31 grados, la máxima. Está calorcito para este punto del país. San Pedro 20, la mínima 32, la máxima en esta jornada. Observamos más detalles. Vamos hasta Coronel Oviedo que presenta 17 de mínima, 29 grados de máxima. Tenemos otro punto también al cual vamos a visitar. Ciudad del Este 20, la mínima 28, la máxima. Tenemos la recorrida entonces para que ustedes sepan, acompañando a todos, 15 la mínima, 24 la máxima para Encarnación, el sur del país. Nublada jornada y avísenme si es que hay algún punto que presenta ya lluvias. Pilar tiene bastante nubes hoy de 18 la mínima, 25 la máxima. También seguimos recorriendo y visitamos a Fuerte Olimpo 22 la mínima, 34 la máxima. Vamos hacia el Chaco, Paraguayo que registra un día bastante, bastante nublado, pero vamos a ver, tienen lluvias o no para esta jornada. Vamos a Pozo Colorado, 21 la mínima, 34 la máxima. De toda la recorrida que hicimos son los que mejor están en cuanto a lluvias. Vamos a observar ahora el extendido, el resto de los días cómo van a estar, cómo va a estar la semana. A partir del miércoles, jueves y viernes te presentamos ya los grados que vamos a tener de mínima 8 grados, de máxima 16 para el día miércoles, mitad de semana y 0% probabilidad de lluvias. Para el día jueves, 10% esta probabilidad al igual que el viernes y la mínima del día jueves es de 7, la máxima 21. Para el día viernes, calor otra vez, llegando a la máxima a 30 grados y la mínima tan solo 15. Espero que sea de suma importancia este detalle que te acabo de brindar en cuanto al clima antes de salir de casa, antes de armar los planes, antes de marcar en la agenda a ver cómo va a ser tu semana laboral. Gracias a nuestro presentador por acompañarnos. Este bloque fue presentado por Punto Pharma, tu salud y belleza. 6 en la mañana con 14 minutos, vamos rápidamente a la etapa de los digarios. Ahora sí, hacemos un recorrido total junto a Aníbal de todas las tapas informativas. Reavivan plan de reforma y reactivación económica a programas de desarrollo y créditos a empresas. Ministro de Hacienda se reunirá con distintas bancadas legislativas en busca de consenso. Desean nuevo préstamo de 350 millones de dólares y reestructuración de vencimientos de deudas. Lograr avance en la definición de una agenda de reorganización institucional es otro objetivo. Sectores afectados por medidas anti-COVID-19 esperan resoluciones que les sean favorables. Bueno, vemos en la imagen la duplicación de la ruta Paraguay 02 que está en riesgo Aníbal. De esta manera se presenta uno de los extensos tramos de esta ruta 02 y corre peligro según ABC porque no se está procediendo a la, digamos, a las expropiaciones de parcelas de tierra previstas para los trabajos de duplicación. Según el MOPC el 78% de la franja donde se cumplirá o se ampliará la ruta ya está, digamos, liberada. Sin embargo, solamente el 25% de toda esta gente cobró la indemnización. Qué bárbaro, ¿eh? Esto ayudaría al progreso a que tengamos estas rutas a una mayor agilidad en el tránsito pero si no pagan el pedido. El Metrobús, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos con más en la etapa del diario ABC Color. Avanza 50% obra para el tratamiento de efluentes, esto en San Lorenzo. Investigados votaron contra alza de penas en la Cámara de Diputados. Sumarios selectivos por compra amañada, esto en la cartera de salud pública. Operaciones Bursátiles logran récord este año. La información que así completa la etapa de ABC Color. Vamos al suplemento deportivo junto a Edwin. Ahí vemos la foto de Camacho que fue uno de los que ingresó en este cambio brusco que dice este suplemento. Olimpia cambió medio equipo como también la mala imagen que dejó la fecha pasada con la goleada de anoche por 4 a 0 sobre el Sol de América. En para uno Néstor Camacho y Derlis González en el primer tiempo y William Candia con Roque Santacruz en la segunda parte marcaron los goles del franjeado en el primer juego de ayer. Recordemos que Luqueño le ganó 2 a 1 a Nacional en el Arsenio Erico. Los resultados de la fecha 10 que continúa el día de hoy San Lorenzo perdió de local 2 a 1 con Libertad. River perdió de local 2 a 0 con Cerro. Nacional perdió de local también 2 a 1 contra Luqueño. Olimpia ganó de local el único local que hasta ahora ganó 4 a 0 ante Sol de América 12 de octubre y Guaireña hoy a las 16 y Guaraní con General Díaz a las 18.30. Muy bien vamos ahora a la siguiente etapa vamos a última hora. Retornan las clases y también las graves falencias educativas. Unos 1.800.000 alumnos vuelven hoy a la enseñanza virtual por la pandemia. Profesores y estudiantes dicen que problemas siguen. No hay claridad de cómo tomarán examen critican. En el interior se quejan de que no reciben material impreso. En la imagen de última hora afirman fue un paseo. Y aparece la fotografía de Néstor Camacho empresario de la construcción. Sí, es cierto. 4 a 0 la victoria de ayer de Olimpia. Para ex ministro subsidios deben seguir hasta que se normalice la producción más apoyo para sectores golpeados por COVID. Casi 70% de contagiados son jóvenes y golpea a población económicamente activa. Salud reportó un fallecido por coronavirus. lo que ya le mencionamos también en otro blog que le mostraremos imágenes de lo que fue este evento histórico. Por fin el Chaco Central recibe agua potable red de 203 kilómetros desde Puerto Casada Loma Plata. En la noche del sábado cerca de las 23 más o menos aproximadamente Arnoldo Vins estaba cerca de las 9 en realidad Arnoldo Vins publicaba en sus redes este momento histórico para el Chaco y la alegría se escuchaba el audio perfectamente. Es un proyecto muy ansiado muy anhelado y postergado. Creo que una década más o menos se trabajó en todo este proyecto venía suspendiéndose postergándose hasta que ahora se concreta. Sí, agua potable para el Chaco así que están todos muy pero muy felices en esa zona. Vamos rápidamente a la etapa de la Nación a ver qué nos ofrecen el día de hoy. Allá arriba caso emboscada confisca en elementos que tendría relación con la desaparición de la niña de 7 años. Seguimos con más en la etapa de la Nación Blanqueadores PDP debe destetarse del gobierno y mostrar un poco de dignidad según Eduardo González. Título principal Báez entregó su escopeta a custodio del legislador liberal. Esto con respecto al 31M nuevos datos surgidos del video. El suboficial Arnaldo Báez según su primera declaración voluntariamente entregó su arma al guardia del diputado Eusebio Alvarenga oficial Juan Garcete a quien se observa pisar el casquillo que cayó precisamente de esa arma. Esta arma que nunca fue peritada pero sí disparada en la madrugada del 1 de abril del 2017 en el PLRA pudo haber matado al joven Rodrigo Quintana. Vamos a las fotografías de referencia al COVID en Latinoamérica Chile supera 13.000 muertos por COVID-19. Chile registra 13.203 muertos por COVID-19 según el informe del Ministerio de Salud y que incluye 4.183 casos probables siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos consideran que incluir muertes probables es la aproximación más exacta a los parámetros de la OMS para reportar los fallecidos de coronavirus por test o por síntomas. Bueno, vamos a las informaciones laterales de la Nación Unidad se busca el bien común del país. Aparece en fotografía el diputado Walter Harms Ministerio de Agricultura y Ganadería anomalías en siembra de cáñamo. Vemos también en preferencia la UIP rechaza el veto del Ejecutivo. Y vemos a Gustavo volver en la imagen. Sí, señor. Bueno, dejamos en la Nación la tapa vamos al suplemento deportivo de hoy lunes. Ahí vemos la diferencia de calidad. Olimpia goleó 4 a 0 a Solde América. Néstor Camacho de Luis González William Candy y Roque Santa Cruz marcaron para el decano. Alfredo Aguilar le había tapado un penal a Nildo Viera. Arriba ángulo superior derecho. Victoria 2 a 1 sobre Nacional tres puntos valiosos para que Luqueño mire con optimismo lo que se viene. De rodillas Blas Armoa festeja su gol con el que ganó el deportivo luqueño. Muy buen gol de Blas Armoa que apuntó fuerte al palo del arquero y terminó marcando el segundo. Así es. Bueno, completamos así la versión. Contribuyó un poco ahí también al arquero. Sí, 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 porque normalmente en tu palo no te puede hacer. La potencia y la violencia que tenía ese remate fueron determinantes también. Bien, completamos así la nación. Vamos ahora a cinco días, seis de la mañana, 21 minutos, a ver qué trae la etapa del día de hoy. Arriba, Alejandro Fernández aparece y dice que una metodología de trabajo clara es útil para tiempos de crisis. Vemos también en la etapa principal observan fragilidad en el control del sistema financiero. Y la calificadora internacional de riesgo Standard & Poor's y en su último informe sobre la industria bancaria ubicó a Paraguay en el penúltimo lugar en la región solo por delante de Argentina. El reporte dice que el marco regulatorio está defasado frente a estándares internacionales que se notan debilidades en los sistemas de supervisión. Hay una tercera vía para reactivar la economía, aparece el economista Sergio Zapena Pastor. Bueno, seguimos sin respuesta sobre los vuelos. Esto lo dijo el gerente general de Europa. Para septiembre más o menos podría reactivarse. ¿A nivel nacional, a nivel? Sí, los vuelos internacionales. Pero sería, la escala sería Uruguay. Uruguay, Asunción. Asunción en Uruguay y después el resto del mundo. Ok. Importante dato. Real Estate, el efecto pandemia reconvirtió al negocio inmobiliario. En IPS se proponen un subsidio para quienes guardan reposo por COVID-19. Metrobús, inacción fiscal es para blanquear a responsables de la obra. Bueno, completamos así todas las tapas en la jornada de hoy lunes para que puedas arrancar bien informado, bien informada tu jornada de hoy, arrancando una nueva semana, la última semana, por cierto, de este mes de julio. Que nos trae también varias informaciones con respecto a las cotizaciones. Por eso, Gisela, te trae la última actualización. Ya es con 23 minutos, estamos acompañando a toda la teleaudiencia, vamos a ver en estos momentos cómo está la cotización de monedas, vamos a observar, por supuesto, tengo también para ustedes un detalle delicioso que no se pueden perder, pero primero les cuento que el dólar a la compra se encuentra a 6.750 a la venta a 6.850. El euro a la compra a 7.300 está en baja a la venta a 7.500. El peso a la compra a 45 guaraníes a la venta a 60. Y el real a la compra a 1.190 a la venta a 1.260. Momento de hablar de esta delicia que nos presenta Ochi y acá se me van a poner, señores, aplaudir, por favor, porque hoy les presentamos el paté Ochi, que yo sé que más de uno delira con el paté, ¿verdad? En tu caso, Edwin. Es que no tiene luego competencia, el único paté que existe en el mundo es el de Ochi. Bueno, y en el caso de Aníbal, ¿con qué? Galleta, pan Felipe, con lo que venga, hasta con mandioca. La emoción es de compartir todo contigo en la mañana de cada día. 6 de la mañana, 31 minutos, 14 grados, 12. Enseguida vamos a estar acompañando más allanamientos. Luis ya se está trasladando a otro lugar. Enseguida también tenemos las imágenes de esta mujer, que evidentemente era la mayor involucrada en esta situación a causa de las huellas que fueron encontradas en ese vehículo blanco que evidentemente toma la información y que la policía pudo dar con ella en este allanamiento bien temprano en la zona de la Chacarita. Pero tenemos más informaciones para ustedes, para compartir a través del SNT y también de C9N. Por eso Aníbal nos brinda informaciones. Ahí estamos viendo las imágenes, perdón. Antes de seguir vamos a ver las imágenes cuando salía la mujer hace instantes nada más mientras estábamos nosotros en la pausa desde la zona de la Chacarita salía esta mujer. Vamos hasta Yudico Letza para que nos brinde más información de la salida de esta mujer y obviamente la detención de esta pareja sospechosa. Vamos rápidamente hasta Yudico, te escuchamos. Sí, Chiche, compañeros televidentes, estamos repasando con ustedes el momento de la salida de la casa allanada en la jornada de hoy aquí en la Chacarita de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos, la mujer cuya huella dactilar fue encontrada en uno de los vehículos utilizados por esta banda delictiva para esta serie de atracos donde resulta herido un efectivo policial el pasado 26 de junio en la zona de Capiatá. Por cierto, la nueva información que tenemos para compartir con ustedes es la siguiente en el allanamiento realizado en zona de Villaliza San Antonio el resultado es positivo porque se logra la detención de la joven que es dueña de este automóvil tipo room de color blanco que utilizaron inicialmente los asaltantes y no lo van a creer, Chiche, en la misma casa atención a quién la encuentran, a la otra persona buscada cuya huella dio positivo en el automóvil utilizado para el atraco, estaban juntos, si en principio se sospechaba que ella tenía algún tipo de participación, ahora aparentemente con esto se concretan las sospechas. Estamos aquí en la comisaría quinta donde finalmente van a hacer el informe correspondiente, vamos a hablar aquí nuevamente con el comisario Cristian Figueredo para saber cuál es el próximo paso. Comisario, ahí ya vimos la detención de estas dos personas, esta joven que su huella dio positivo por el automóvil, ¿se encontró otro elemento más donde la llevan ahora? Bueno, acá estamos en la comisaría, vamos a terminar nuestro procedimiento y posteriormente van a ser trasladados tanto la chica como el marido en la base de investigación en el área central. También tenemos reporte de otro allanamiento donde en el área central se están realizando tres allanamientos, son en Pantanal, en Lambaré y también en San Antonio. En San Antonio se tienen dos aprehendidos, o sea, un detenido y una aprehendida, la que denunció el vehículo 24 horas después de aquel hecho. Y también se le encuentra, tengo entendido al que dio positivo su huella por el auto también, ¿estaban juntos, Vico, comisario? Efectivamente, estaban en la casa, tengo entendido que es el apellido Almeida, Almeida Rodríguez es la que estaba en la casa con la que denunció 24 horas después el hecho de que se hurtó su vehículo. Comisario, con esto, el hecho de que estén juntos en este preciso momento del allanamiento confirma la sospecha de usted que tenían vinculación directa. Efectivamente, es la línea investigativa que estamos llevando a cabo. Gracias, comisario. Cuando guste. Después van a la base investigación. Acá te voy a mostrar, Chiche, acá con la ayuda de Jorge. A ver. Este es el informe de criminalística sobre las huellas. Ajá. Y estas dos personas dieron positivo. De esta manera es, ¿verdad? Almeida es el que está en la zona de San Antonio que fue encontrado con la dueña del vehículo tipo Rungs de color blanco utilizado también por los asaltantes que ella dijo que supuestamente le robaron pero ella denunció días después. Allí ya empezaron las sospechas en su contra. Ella está en compañía de Almeida. Ahora aquí en Chacarita logran la detención de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos cuya huella también fue detectada en este automóvil tipo alien robado de la pareja en Capiatá. De esta forma se va armando este esquema delictivo que uno ni siquiera va a pensar que tiene relación porque imaginate vos, Chiche, en principio Leticia dijo que ella era víctima del robo de su automóvil pero finalmente terminó siendo una de las integrantes cómplice de esta gavilla. Ahora, qué manera inocente de caer, ¿verdad? O sea, si vos llegas a realizar un acto como el que ellos realizaron, encontrarse con uno de los mayores involucrados en la casa en un allanamiento en San Antonio ya ahora no tiene cómo defenderse evidentemente. De ser una sospechosa ya está netamente vinculada y estamos viendo en pantalla compartida, Judy, el momento de la detención de esta mujer que evidentemente salió con su hijo evidentemente el recién nacido de 15 días, ¿verdad? Asimismo, ella según tengo entendido ya habló también con la policía por voluntad propia, ella terminó hablando acerca de la relación que tiene con el medio, dijo que sí, efectivamente lo conoce y que habrían participado para este atraco, ella va a colaborar con la justicia teniendo en cuenta precisamente este factor que es un niño pequeño que ella tiene que cuidar y que está trayendo consigo aquí hasta la comisaría, algo, la verdad bastante fuerte teniendo en cuenta la responsabilidad que ella tiene ahora con la justicia. Ahora quiero mostrarle nomás otro indicio también que tuvo en cuenta, o sea que tuvieron en cuenta los investigadores Chiche sobre la relación existente entre Leticia y Almeida, aparte que también fueron encontrados ahora, la policía ya los venía siguiendo y son amigos en las redes sociales. Ahí está, eso también es uno de los elementos que tuvo en cuenta la gente de investigaciones para poder llegar hasta ella, o sea que son muchos cabos sueltos que dejaron finalmente estos integrantes de esta agavilla. por eso no son considerados como expertos en el submundo delictivo porque viste que ellos están todos también prácticamente catalogados en el submundo delictivo. Algunos son profesionales, expertos, otros están empezando recién y esto aparentemente recién se estaban aventurando en lo que tiene que ver con los hechos de asaltos en las zonas centrales. La verdad que de una manera tan inocente, tan infantil van cayendo. Ahí vemos también las imágenes del momento en que iban a ser subidos a las patrulleras y bueno, esta situación que vos estás viviendo ahí en la comisaría quinta, ¿no hubo declaraciones por parte de ella? Por parte de ella no, solamente por parte de su pareja con quien hablamos hace rato que dijo que él supuestamente no tiene nada que ver en este asalto pero sí tiene varios antecedentes. La huella, él no fue la detectada, eso es importante aclarar en el vehículo, ¿verdad? Pero de todos modos estaba en compañía de ella y ya la policía también lo venía siguiendo por otros hechos y ahora se va a comprobar si es que él participó también en este asalto porque recordemos, Chiche, de acuerdo a estas imágenes del circuito cerrado del atraco al surtidor, se puede ver la participación de varias personas de sexo masculino, o sea que no coincide con los detenidos hasta el momento que en su mayoría son mujeres, o sea que falta la captura de los otros integrantes también que participaron de manera directa para este atraco en perjudicio al surtidor aparte de los que participaron para robar el vehículo Alien de Capiata, o sea que estamos hablando de una banda delictiva numerosa por lo que se puede notar en las imágenes. Claro, podrían ser más que estas siete personas que estábamos viendo en la placa que nos pasaste hace instantes Judith. Exactamente, e incluso podemos repasar eso también para que puedan tener una idea de cómo está conformado el esquema delictivo, son más personas las que están implicadas evidentemente, allí incluso detalla su identidad y sus participaciones, muchas veces ellos chiches no actúan todos juntos en un mismo atraco, no, es por turno, en el atraco en Capiatán participó un grupito, después se tomaron un descanso de un día, el domingo se fueron a saltar el surtidor porque evidentemente chiche, la intención era alzarse con el vehículo para ir a cometer el atraco en perjudicio al surtidor, donde quisieron llevarse la caja fuerte pero no pudieron, si repasamos la imagen interna de la oficina administrativa ustedes van a ver que ellos querían llevar la caja fuerte pero no pudieron, martillaron ahí muchísimo para intentar abrir, no lo lograron, entonces se conformaron y se quedaron con la recaudación del sector del surtidor, de las cajas registradoras, donde se llevaron seis millones de guaraníes en ese entonces eso ocurrió en Barrio Obrero un día después del robo del vehículo en Capiatá ellos abandonan el Allium que utilizaron para ese atraco ocho cuadras allí del surtidor todavía en Barrio Obrero donde finalmente se encuentra ese vehículo y se hace el levantamiento de indicios por parte criminalística así más o menos fue el circuito investigativo sí, ahí estamos viendo las imágenes del auto podemos volver a la placa y si vos tenés a mano también esa placa que nos pasaste al inicio Judith para poder hacer obviamente un recuento de lo que ocurrió y más que nada quiénes son las personas ya detenidas de esa imagen que obviamente dio el departamento de investigaciones de la policía de los siete que están ahí los que están detenidos bueno, en la primera línea el líder y los integrantes de Clan Vera Aragón serían prácticamente los cabecillas ahora los que cranean estos tipos de atracos ahí estamos compartiendo su identidad que ya tienen varios antecedentes muchos de ellos incluso ya reincidentes los de abajo los que varios fueron capturados en la jornada de hoy entre ellos Hugo Javier Almeida Rodríguez su huella vio positivo en el automóvil utilizado para el atraco del tipo Allium allí cerca del surtidor él está capturado ya zona de San Antonio él estaba en compañía de Leticia Maribel Díaz Vázquez que sería su amiga y cómplice de acuerdo a lo que reflejan las investigaciones y por otra parte también se logra la detención de Juan José Burgos Díaz él tiene antecedentes pareja sentimental ahí lo aclara ahí al costadito de la imagen de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos la mujer que fue detenida y tenía consigo su bebé de apenas 15 días esta sería la pareja capturada y cuatro personas de esta gavilla detenidas hoy por estar relacionadas con esta serie de hechos delictivos donde reiteró balearon a un uniformado que estaba allí de manera fortuita y que trató de intervenir en el primer robo del vehículo para la comisión de los posteriores atracos bien entonces positivo este allanamiento que dio la policía en la madrugada del día de hoy en este amanecer con respecto a los allanamientos simultáneos porque tanto en la Chacarita como en la zona de San Antonio nos decías Judith ¿verdad? sí en San Antonio es donde fueron encontrados estos dos jóvenes estaban juntos y también se va a incautar el automóvil tipo Runks de color blanco que utilizaron inicialmente los asaltantes para ir hasta Capiatá pero tenemos entendido que en dos ocasiones se utilizó ese automóvil Chiche después para el rescate posterior al atraco allí a la estación de servicios habrían utilizado también ese automóvil de acuerdo a las informaciones pero vamos a confirmar eso más tarde con los investigadores porque todo va a ser ahora enviado a la base de investigaciones de central las personas detenidas así también como los elementos incautados y los vehículos mediante estos trabajos bueno, fantástico Judith agradecemos por estar acompañando estos allanamientos de verdad un trabajo impecable con toda la información precisa para que la teleaudiencia esté informada con respecto a esta situación así que te agradecemos y cualquier declaración o cualquier novedad estamos atentos nosotros Judith para vos gracias a usted por el espacio compañero hasta luego muchas gracias Judith Colette San vivo y en directo con estas informaciones de último momento que se están realizando en la mañana del día de hoy nosotros seguimos con el programa vamos a más informaciones por favor escuchamos atentamente Aníbal si señor y vamos a hablarles de la llegada de los primeros litros de agua potable a la ciudad de Puerto Casado o desde la ciudad de Puerto Casado Alto Paraguay hasta Loma Plata en el departamento de Boquerón a través del acueducto construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el acueducto consiste en una red de tuberías de 203 kilómetros construido desde Puerto Casado donde se realiza la toma de agua cruda del río Paraguay y una planta de tratamiento de primer nivel que capta las aguas y la transporta hasta Loma Plata en el Chaco Central allí se realiza la distribución hacia las colonias Menonitas y a unas 84 aldeas indígenas de la zona de manera asegurar el acceso al agua potable a más de 80.000 familias del Chaco Central ahora se tienen que llegar llenar digo bien dos reservorios de 1.250.000 litros cada uno esto en Loma Plata y de ahí se bombea hasta llenar dos reservorios también de un millón de litros de Filadelfia y también en Noyland otro reservorio de un millón de litros de agua y de esa manera alcanzará a todo el Chaco Central esto esta obra ¿saben cuándo tenía que haber terminado? en el 2013 y recién siete años ocho años prácticamente está culminando este proyecto que por supuesto insumió tiempo y muchísima plata en dólares bueno seguimos con más informaciones y vamos a hablar de este incendio fatal tenemos imágenes para compartir con ustedes con respecto a este suceso ya que una vivienda del barrio Santa María de Asunción ardió en la madrugada de ayer domingo y fue consumida en su totalidad por las llamas dos personas perdieron la vida en el siniestro una mujer de más de 50 años y su hijo de 14 quien trató de sacar a su madre sin embargo no logró salir ahora la familia pide ayuda porque lo perdieron todo en el fuego que además se llevó a sus seres queridos se desconocen obviamente las causas de este incendio tenemos un material y tenemos en la nota justamente a uno de los familiares de este caso terrible el incendio de una vivienda en la madrugada del día domingo cuando nosotros nos despertamos ya la mitad de la casa se estaba incendiando y había explosión por todas partes que no sabemos qué era no entendimos pedimos auxilio a los vecinos que vinieron a socorrernos pero los bomberos nunca aparecieron después una hora y media que se les llamó vinieron cuando llegaron se les dijo que había dos personas en el fondo y jamás hicieron caso no pudieron esto fue una omisión de auxilio porque si ellos seguían reaccionaban le iban a rescatar vivo a mi hermana y a mi sobrino tres hijos ya nos quedamos con la mano mano vacía prácticamente porque no también perdieron la vida perdimos la vida no importaba si perdíamos todo pero la vida era lo que más lo que más siento que mi hermana y mi sobrino haya fallecido van al reciclaje aparentemente si mi mamá era la que suele juntar suele salir diez por medio trae cosas así pero no no tiene nada que ver esto con el reciclaje porque desde el fondo empezó en el fondo lo mismo empezó lo que pasó haciendo aproximadamente entre las cinco y seis de la mañana se produjo este incendio en esta vivienda donde vivía una familia de aproximadamente veinte personas y una vez en el lugar llegaron primero los bomberos de la compañía K1 a apagar el incendio ahora a sofocar y una vez que lograron sofocar el incendio se pudieron percatar de que en la piecita del fondo así ahí como podrá indicar la cámara se encontraban dos personas una señora de aproximadamente cincuenta años de edad y su menor hijo de catorce que fallecieron a raíz del incendio ahora ¿están encerrados? ¿qué dice la familia? no, no, no es que ellos estaban durmiendo ellos estaban durmiendo ahí que se percataron que pudieron haber escuchado gritos porque ya no pudieron asistirlo ahora que una vez que llegaron los bomberos ya le encontraron fallecidos ¿en qué sector de la casa aparentemente habría iniciado este incendio? todavía no podemos ahora se van a realizar los estudios técnicos verá periciales para determinar el lugar exacto pero según acá me comenta el capitán que él ha encargado el procedimiento según su daño de experiencia y a simple vista así de manera por los daños ocasionados en la madera y después posiblemente se haya iniciado en este lugar porque es el lugar más dañado y el lugar que tiene más indicios de haber sido iniciado en la manera en que se encontraron los cuerpos no se presume que murieron estando dormidos no 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 a simple vista se nota de que trataron de por lo menos de hacer algún tipo de actividad de huir de ahí porque el muchachito se encuentra el menor boca para abajo tirado en el piso y la mamá sentada sobre la cama es decir que posiblemente hayan querido huir y a través de la inhalación de algún tipo de tóxico de monóxido de carbono se desmayaron y quedaron ahí bueno terrible situación que vivió esta familia nosotros ahora vamos en vivo y en directo junto a diego agüero seguimos con los allanamientos nos va a traer más información él en este contacto que presenta la mañana de cada día diego como estás buen día chiche compañeros que tal como están buen día buen día para todos ustedes el saludo para la teleaudiencia así es allanamiento tempranero simultáneo en varios puntos del departamento central y de capital a esta hora prosigue este trabajo que encara la policía nacional estamos específicamente en san antonio ciudad de san antonio del departamento central vecina de la ciudad de villaliza y precisamente vamos a conversar con el comisario paredes que nos va a explicar un poquito el procedimiento que están desarrollando en este domicilio comisario como le va buen día buen día para hoy a tu la audiencia bueno comisario aquí si hubo una cantidad importante de aprendidos si justamente eso ya tras una tarea investigativa estas personas fueron identificadas técnicas y científicamente le tenemos indicado un asalto que ocurrió hace un mes atrás en Estados Unidos y quinta una estación de servicio cinco personas descienden de un vehículo robado de esa estación de servicio se levantó varios elementos que nos conducían a estas personas aparte de eso ese vehículo está ahí es propiedad de una dama de que supuestamente ese vehículo se utilizó para un asalto y que supuestamente era el vehículo robado y posteriormente abandonado o sea cuál es la historia para que pase un poco más sencillo de que la chica dijo que este vehículo se le había asaltado a ella que al final hoy en el allanamiento le encontramos a ese delincuente o sea a dos de los delincuentes que le teníamos identificado en compañía de la mujer supuestamente que fue víctima de un asalto se entiende se entiende o sea que complicidad como mínimo una complicidad y aparte de eso cuando hubo el asalto por la cual estábamos investigando supuestamente le vieron a esta pero tenemos cuatro personas que le vieron a esta persona en este vehículo conduciendo a una mujer o sea sumado más contra esta que está ya detenida también ahí estas personas las que fueron aprehendidas algunos si fueron identificados como de activa participación en los asaltos si en total tenemos cinco allanamientos y le tenemos identificado a cuatro que tenemos elementos así como recién dijiste activamente que participaban en los asaltos ahí estamos viendo también compañeros es un arma de fuego sería un rifle eso es justamente criminalística para determinar eso a ver si aire comprimido o criminalística va a venir a levantar aparte eso las prendas que se que se cautó se ve en el asalto en una estación de servicio y aparte elementos contundentes elementos contundentes aparte eso los dos tienen antecedentes por robo y uno ya tiene captura por robo agravado este asalto que se produjo en la estación de servicio hace cuánto fue y hace un mes atrás bueno también ellos habrían tenido participación activan otros asaltos según los elementos técnicos científicos sí por eso justamente llegamos hasta él el allanamiento que hicimos en la zona de Pantanal es donde él fija el domicilio no le encontramos y le encontramos acá por eso hicimos simultáneo justamente para tratar de asegurarle y al final logramos su detención porque especialmente de esta Almeida que tiene el uso verde es el que le tenemos elementos contra él serían cinco aprendidos seis total seis total la mayoría aquí en esta vivienda no no acá tenemos tres en la zona de la Chacarita le tenemos a dos quien también tenemos elementos científicos contra ellos que fue levantado por criminalistas la cual le vincula a los robos comisario ¿cómo podemos acceder a las identidades de los alguien tiene algún personal vamos a acercarnos si se puede bueno mientras el comisario nos ve la manera de proveernos los datos de las personas aprendidas vamos comentando los detalles estos son elementos por ejemplo que estamos observando y que la policía de acuerdo a el trabajo que viene realizando habrían sido elementos que utilizaron para estos asaltos que estamos comentando y que la policía está investigando ¿dónde está el domicilio para que la gente se ubique? en la ciudad de San Antonio específicamente prácticamente en el límite con la ciudad de Villa Liza recorremos un poquito la zona también para que la gente pueda ubicarse estamos en la ciudad de San Antonio reiteramos este es la avenida avenida central y Rubioñú sería la intersección específica sería el límite entre la ciudad de Villa Liza y la ciudad de San Antonio estas personas y los allanamientos en simultáneo precisamente se realizó en busca de estas personas que aquí fueron halladas en esta vivienda reiteramos allanamiento simultáneo detención de seis personas por el momento varias de ellas plenamente identificadas en asaltos cometidos a una estación de servicio compañeros bueno ahí estamos viendo las imágenes en vivo en directo fructífera participación de la policía nacional con respecto a estos allanamientos no hubo oposición ni fuerza a la hora de ingresar a ese domicilio en San Antonio Diego así es Chiche sobre todo el allanamiento tempranero colaboró prácticamente para que la policía los sorprenda prácticamente en sueños es decir cuando todavía estas personas estaban durmiendo en sus habitaciones ingresa la policía para el procedimiento de aprehensión bueno vamos a estar esperando si es que se da alguna declaración de alguna de estas personas involucradas algunas de estas personas detenidas en este allanamiento específicamente en San Antonio ya nos adelantaba Judith desde que las personas que estaban en la Chacarita la mujer específicamente no quiso declarar vamos a ver si misma situación se da ahí en San Antonio teniendo en cuenta que están todavía ahí en la casa así es estamos en contacto dale gracias Diego bueno en vivo y en directo señores y señores con nosotros a través de este móvil de la mañana de cada día estamos en simultáneo en los dos lugares en la Chacarita ahora ya en la comisaría Quinta y por supuesto también en la ciudad de San Antonio son las 6 de la mañana 54 minutos es un momento para poder decirle gracias a las empresas que nos acompañan más es la emoción de compartir todo contigo en la mañana de cada día 7 de la mañana 4 minutos 14 grados la temperatura actual de este lunes 27 de julio de 2020 estamos en el día 139 de esta cuarentena y el tránsito está bastante movidito como podrán observar vamos a ver gracias a nuestros presentadores gracias a nuestros amigos del supermercado La Bomba vamos a ver los detalles del clima en esta jornada a ver qué depara Meteorología El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba Ya estaban pidiendo que suene la alarma de la mañana de cada día y suena muy bien suena con onda buen día buen día buen día para todos los que están en el turno de las 7 levantándose ya pasaron los 5 minutos más que pidieron listo ya no arriba todo el mundo 7 de la mañana con 5 tramposo ese 5 minutos más tengan cuidado que se pueden convertir en una hora a mí me jugó mal hoy me jugó mal viniste volando sobrevolando no se bañó tengo mi remera está compitiendo todavía chiche debajo del saco qué desesperación cuando te levantas tarde Dios horrible pasa la hora y sabes qué ya vas pensando qué vas a decir en el trabajo 14 grados en la temperatura actual la probabilidad de lluvia 0% la humedad 82% la mínima 14 grados la máxima 30 vamos a ver qué trae también meteorología según el correr de las horas vamos a hacer el repaso para las 8 de la mañana dentro de una hora 17 serían los grados que tendríamos para las 10 22 para las 12 27 para las 2 de la tarde 29 para las 4 de la tarde 30 grados la máxima a las 4 de la tarde y luego desciende a 24 grados la temperatura bajoncito de temperatura va a haber hacia el final de la tarde vamos ahora a presentar también los datos de mañana qué trae mañana nuestra jornada a ver el martes va a estar lluvioso 50% la probabilidad de lluvias la humedad también elevada 73% la mínima 11 grados la máxima 18 por lo que notamos tormentas eléctricas podrían darse también a lo largo del martes ok ahora vamos a recorrer el país qué hermoso despertar qué hermoso amanecer el día está bello señora señora así que no duden salir ya hacia el patio a regar las plantas no sé algo que por ahí tenga ganas de hacer el día está súper aprovechable 20 la mínima para Concepción 33 la máxima que me dijo el señor Francois nublado puede estar este día Pedro Juan Caballero 18 la mínima 31 grados la máxima tenemos a ver otro punto seguimos avanzando y recorriendo hasta San Pedro llegamos para presentarles los 20 grados de mínima y 32 grados de máxima que reporta meteorología para hoy Coronel Oviedo 17 la mínima 29 la máxima nuboso puede llegar a estar el día a ver a ver ciudad del este 20 la mínima 28 la máxima otro punto que también va a tener una máxima bastante elevada del este del país encarnación 24 la máxima 15 la mínima nubes también por aquí saludo a mi madre que está cruzando el puente de encarnación Pilar 18 la mínima 25 la máxima tenemos un día nublado también para Pilar según lo que me estaban contando se está poniendo feita la cosa ahí en esa zona Puerto Limpo 22 la mínima 34 la máxima las lluvias estarían llegando ya al sur Mariscal Estigarribia 22 la mínima 35 la máxima tenemos más a ver a ver otro punto del país y con esto cierro Pozo Colorado 21 la mínima 34 grados la máxima mucho calor así que a tomar mucho tereré a hidratarse agua full por sobre todas las cosas acuérdense que no es lo mismo tomar agua que tomar tereré las dos cosas sí miércoles jueves y viernes el miércoles 0% probabilidad de lluvias el jueves 10% apenas el viernes 10% también esta probabilidad de lluvias la mínima para el día miércoles es de 8 grados la máxima de 16 el jueves 7 grados la mínima 21 la máxima y el viernes 15 la mínima 30 la máxima ay 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 lo que nos espera para el resto de esta semana disfruten de este día saquen el máximo provecho háganlo con una actitud positiva que todo siempre es como un reflejo de lo que vamos manifestando de nosotros mismos buen día entonces para todos vamos a seguir pero ahora quiero agradecer a nuestro presentador por los detalles del tiempo la bomba es la mejor amiga de tu economía porque si gastas menos vivís mejor además tenés cada vez una mayor y mejor variedad de productos en todas nuestras sucursales supermercados la bomba precios bajos todos los días la bomba 7 la mañana con 9 minutos estás viendo el tránsito bueno bastante movimiento como ya lo decía Gisela Cacetay estamos en varios puntos acompañándoles a ustedes y de verdad hay que destacar que este lunes se viene un lunes cargado de tránsito sí más que nada vehículos que van ingresando a la ciudad de Asunción como estamos observando hay gente que va movilizándose en automóviles en micros en motocicletas para poder llegar a la ciudad capital y tengo varios lugares para poder compartir con ustedes a ver me voy a la zona de Capiatá por ejemplo para que puedan observar el tránsito en vivo y en directo esto fue recientemente actualizado una velocidad promedio de tan solo 9 kilómetros por hora atención a la gente que va a estar circulando hacia la zona de Capiatá este es el movimiento vehicular que estamos teniendo a esta hora de la mañana son muchos los puntos 16 para ser exactos así que hay que tener en cuenta que va a ser una jornada bastante cargada con respecto al tránsito me voy a Nienbu para que puedan ver también el movimiento 4 kilómetros en algunos de sus sectores paso de peatón como decimos nosotros cuando el tránsito está bastante lento y miren esto se va trasladando a otro de los lugares donde vemos en rojo significa que el tránsito está bastante pesado a esta hora de la mañana voy a otro de los sectores con respecto a la situación del tránsito que estamos teniendo yo voy a Ayala está un poco más agradable hacia la zona del Consejo Nacional de Deportes 26 kilómetros la velocidad promedio esto ya es un tránsito ligero pero si hay un gran movimiento vehicular de automóviles que van ingresando hacia la zona céntrica de la ciudad de Asunción con el tránsito en vivo y en directo que te presenta la mañana de cada día me voy a otro de los sectores para que puedas ver en la ruta Paraguay 03 estamos teniendo este movimiento de 14 kilómetros esto evidentemente es la zona donde recién estaba nuestro móvil en donde estamos viendo un gran movimiento vehicular pero que repito no está generando demoras en cuanto al tránsito hacemos todo el recorrido completito para que puedas ver el movimiento que estamos teniendo a esta hora de la mañana hasta que llegamos al Jardín Botánico en la zona de la Avenida Primer Presidente donde sí como siempre hay aglomeración de vehículos por así decirlo porque se están realizando las zonas y los trabajos que en teoría deberían de terminar en esta etapa en el mes de agosto bueno dejamos el tránsito y nos vamos a la etapa de los diarios hacemos un nuevo recorrido para la gente que está arrancando la 7 a.m con nosotros la mañana de cada día Bueno y arrancamos ya mismo con el diario ABC Color a ver que nos trae información en la etapa central en este lunes 27 de julio Reavivan Plan de Reforma y Reactivación Económica Programas de Desarrollo y Créditos a Empresas Ministro de Hacienda se reunirá con distintas bancadas legislativas en busca de consenso Desea nuevo préstamo de 350 millones de dólares y reestructuración de vencimientos de deudas Lograr avance en la definición de una agenda de reorganización institucional es otro objetivo Sectores afectados por medidas anti-COVID-19 esperan resoluciones que le sean favorables El título de la fotografía duplicación de la Ruta 02 está en riesgo Así es Aníbal el aspecto de las tareas que se están realizando en la Ruta Paraguay 02 cuyo avance puede ser obstaculizado a causa de los de la no conclusión obviamente de las expropiaciones de parcelas de tierra previstas para la duplicación de esta vía El MOPC señala que ya liberó el 78% de las franjas donde se ampliará la carretera sin embargo apenas el 25% de los dueños de los terrenos fueron indemnizados hasta ahora Existen 80 millones de dólares para indemnizar a miles de familias más de 2.000 2.500 o 2.700 familias aproximadamente Bueno y este trayecto que evidentemente así no puede avanzar lastimosamente Claro que no Vamos a más títulos Avanza 50% obra para el tratamiento de efluentes esto en San Lorenzo Investigados votaron en contra de la alza de penas esto en la Cámara de Diputados Sumarios selectivos por compra amañada destaca también ABC Operaciones bursátiles logran récord este año Vamos a continuación a la información deportiva con Edwin Cambio brusco Olimpia cambió medio equipo como también la mala imagen que dejó la fecha pasada con la goleada de anoche por 4 a 0 ante el Sol de América para uno Néstor Camacho y Dorelis González en el primer tiempo y William Candy y Roque Santa Cruz en la segunda parte marcaron los goles para extranjeados Recordemos que ayer también a las 16 jugaron Nacional y Luqueño Luqueño de visita le ganó a Nacional Enseguida vamos a tener los partidos San Lorenzo perdió de local con Libertad 2 a 1 River perdió de local 2 a 0 con Cerro en un partido con muchísimos expulsados y tarjetas Nacional perdió de local 2 a 1 con Luqueño Olimpia ganó de local 4 a 0 hoy a las 4 de la tarde 12 de octubre Guaireña y a las 18.30 Guaraní General Díaz Qué podrio el tema del VAR en el partido de Cerro Dios mío Lentece de verdad Falta el criterio futbolístico de varios árbitros que están dentro del VAR porque llamaron para revisar pisotones que uno se daba cuenta que era un pisotón no se juzga la intención pero era un pisotón a veces producto de un choque y no tenés otro lugar donde poner el pie y si el rival entra abajo es un pisotón casual no se debería revisar Pareciera ser que porque en la fecha anterior se criticó por no haberse revisado algunas jugadas ahora había una orden de revisar todo en el partido de San Lorenzo Libertad se tenía que haber revisado la última jugada no para mí eso fue penal para mí no lo toca pero se tenía que por lo menos revisar que es lo que yo pido mínimamente revisar para mí esto no lo toca incluso estuve viendo algunas imágenes que no mostró la televisión en eso tiene razón Orteman no mostró la televisión y no mostró el VAR tampoco si tenés cámaras que muestran que develan lo que ocurrió ¿por qué no las utilizas? y por mala intención no hay otra o por querer apañar porque estaba recorriendo una imagen en Twitter ya un día y medio después del partido casi en donde se ve que no lo toca es la imagen más clara ahora la mano sí podría verse pero por eso digo si se revisan tantas otras cosas que nada tienen que ver pequeñeces ¿por qué no se revisan estas que son de mucha duda? es verdad con el fin de esclarecer más que nada claro por supuesto vamos a última hora rápidamente el título principal de este diario retorna a las clases y también las graves valencias educativas unos 1.800.000 alumnos vuelven hoy a la enseñanza virtual por la pandemia profesores y estudiantes dicen que problemas siguen no hay claridad de cómo tomarán examen critican en interior se quejan de que no recibe material impreso fue un paseo destaca última hora con la fotografía de Néstor Camacho autor del primer gol de Olimpia ayer en la victoria de 4 a 0 ante Sol de América vamos Olimpia ¿cómo? no, grande Olimpia más títulos seguimos por favor Gisela gracias ¿por qué no se detienen así? para ex ministro subsidios deben seguir hasta que se normalice la producción más apoyo para sectores golpeados por COVID salud reportó un fallecido por coronavirus casi 70% de contagiados son jóvenes y golpea a población económicamente activa bueno y esto histórico de verdad y lo destaca última hora en su tapa por fin el Chaco Central recibe agua potable red de 203 kilómetros va de Puerto Casado a Loma Plata esta gran obra del MOPC completamos así la tapa del diario última hora 7 y 17 vamos a la información deportiva recuperó el semblante Olimpia gustó goleó a Sudamérica por 4 a 0 y volvió a ganar después de 4 fechas sin victorias Néstor Camacho Derlis González William Candy Roque Santa Cruz fueron los goleadores en otro juego de la fecha 10 luqueños en Ciudad Nacional en la víspera por 2 a 1 bueno muy bien seguimos entonces con más en las etapas que presentamos hoy en la mañana de cada día estamos ya en la nación caso emboscada confiscan elementos que tendrían relación con la desaparición de la niña de 7 años vamos a otra información que tenemos arriba dice blanqueadores PDP debe destetarse del gobierno y mostrar un poco de dignidad según Eduardo González vamos al título principal Baez entregó su escopeta a custodio del legislador liberal el suboficial Arnaldo Baez según su primera declaración voluntariamente entregó su arma al guardia del diputado Uxidio Alvarenga oficial Juan Garcete a quien se observa pisar el casquillo que cayó precisamente de esa arma esta arma que nunca fue peritada digo bien pero si disparada en la madrugada del 1 de abril del 2017 en el PLRA pudo haber matado al joven Rodrigo Quintana vamos a la fotografía Chile supera 13 mil muertos por COVID-19 así es dolor trasandino Chile registra 13 mil 203 muertes por COVID-19 según el informe del Ministerio de Salud y que incluye 4 mil 183 casos probables siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud los expertos consideran que incluir muertes probables es la aproximación más exacta a los parámetros de la OMS para reportar los fallecidos de coronavirus por test o por síntomas bueno seguimos con más en las informaciones laterales que publica el diario La Nación y vemos unidad se busca el bien común del país aparece Walter Harms quien esta semana se reunirá con el líder del movimiento Horacio Cartes abajo anomalías en siembra de cáñamo se quejó la Cámara Nacional de Cannabis Industrial del Paraguay porque el MAC autorizó a una sola empresa sin cumplir con los requisitos debajo aparece la imagen de Gustavo Volpe preferencia la UIP rechaza el veto del ejecutivo completando así la etapa de este diario vamos a lo deportivo junto a Edwin diferencia de calidad Olimpia goleó 4-0 a Sol Néstor Camacho de Luis González William Candy Roque Santa Cruz marcaron para el decano Alfredo Aguilar le había tapado a Nildo Viera un penal cuando el partido iba 3-0 arriba ángulo superior derecho tres puntos valiosos para Luqueño para que mire con optimismo lo que viene Blas Armoa festejando su gol con el cual ganó Luque 2-1 que dio vuelta porque iba perdiendo tras un golazo de Cristian Riveros 1-0 perdía a Luque y después lo dio vuelta gol de pita de penal un penal pifiado casi y después marcó Blas Armoa muy bien completamos la nación vamos al siguiente diario por favor tenemos 5 días con su tapa una metodología de trabajo clara es útil para tiempos de crisis dijo el señor Alejandro Fernández seguimos con más observan fragilidad en el control del sistema financiero la calificadora internacional de riesgo está en su último informe sobre la industria bancaria ubicó a Paraguay en el penúltimo lugar en la región solo por delante de Argentina el reporte dice que el marco regulatorio está defasado frente a estándares internacionales y que se notan debilidades en los sistemas de supervisión Sergio Sergio Zapena Pastor dijo que hay una tercera vía para reactivar la economía también seguimos sin respuesta sobre los vuelos esto lo dijo el gerente general de Europa Real Estate el efecto pandemia reconvirtió al negocio inmobiliario IPS proponen un subsidio para quienes guardan reposo por COVID-19 Metrobús inacción fiscal es para blanquear a responsables de la obra repetimos esto en el tema Metrobús Bueno muy bien 7 y 21 completamos así con la tapa de todos los diarios aquí en el SNT y en C9N con la mañana de cada día ahora tenemos más informaciones vamos hasta Gisela Vamos a hablar ahora de las manifestaciones que se fueron dando el fin de semana ya lo habíamos dicho al inicio del programa la manifestación frente al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional en la jornada de ayer domingo que se da de parte de los familiares y allegados a la niña desaparecida en la zona de emboscada hace más ya de tres meses pidieron el traslado del padrastro a la penitenciaría nacional de Tacumbú el hombre permanece allí debido a las supuestas amenazas en el reclusorio además de las dificultades de traslado de reclusos debido a la pandemia del COVID-19 luego de la nueva imputación contra el alemán Reiner Overhuber por la desaparición de la menor en zona de emboscada nuevamente familiares de ella y grupos organizaciones sociales se manifestaron de esta manera cerrando la calle frente al departamento judicial donde este hombre permanece detenido seguimos pidiendo justicia nuestro apoyo a los señores investigadores a la fiscalía en general le damos nuestro apoyo total pero también le pedimos que acelere de manera que se pueda llegar donde está la niña Juliet nuestro objetivo principal es encontrar a la niña Juliet primeramente eso es el objetivo principal de encontrarle sana y salva luego esta gente o lo culpable se ha llevado a la justicia el pedido de la familia o toda la gente en general es que se vayan todos los culpables o responsables de la desaparición o producción de alguna cinta a donde corresponde que es la penitenciaría ustedes ya no quieren que él esté acá no queremos bajo ningún sentido y no queremos más escuchar la excusa del famoso amenaza de muerte tenía bastante coraje para tocarle a Juliet pero ahora a la hora de enfrentar la justicia tiene miedo eso no cabe en la cabeza de nadie ustedes también recibieron esa versión de que había amenazas de muerte en su contra algo así eso son estrategias del abogado señor Max y se le vería también de hacerle la pequeña denuncia a este señor de haber defendido o ocultado algunos datos de manera a obstruir la investigación policial judicial la verdad que todo se puede esperar de este señor por algo ya le he tirado de su propia tierra y nos vino a nosotros este enorme animal ¿no dudas de esta posibilidad? nosotros desde el primer momento no dudamos no dudamos siempre decimos que él es el único sospechoso irresponsable inclusive ahora está corroborado por por la policía nacional y por medio de instrumentos tecnológicos estamos aquí repudiando tanto como la lentitud de nuestra justicia paraguaya que prácticamente estamos nuestros niños están abandonados a su suerte no vemos la cara de nuestra ministra que es la mamá guazú de todos nuestros niños y adolescentes a nivel nacional y yo como madre y como activista social en defensa de los niños más vulnerables a nivel nacional estoy repudiando totalmente la lentitud de nuestra justicia ¿por qué se tuvo que esperar tres meses? ¿por qué se tiene que esperar cuatro meses para actuar así? yo no entiendo mucho de parte investigación porque no es mi rol pero totalmente uno puede percatarse y darse cuenta que la justicia ha trabajado muy lenta ahora queremos encontrarle a Yuyu y no solamente a ella también está el caso de Héctor Fabián y también cuantos niños más y no vamos a descansar hasta que todos estos delincuentes caigan caiga quien caiga si su mamá la mamá si la mamá de Yuyu es una cómplice pues bien que caiga todo el peso de la ley sobre ella también como mamá yo pido justicia para Yuyu exijo y pido justicia para todos los niños a nivel nacional la semana pasada se dio esta nueva ampliación de la imputación ahora ya por pornografía infantil contra Reiner quien sigue hasta el momento detenido guardando prisión preventiva en el departamento judicial y no está siendo derivado a ningún otro lugar debido a que según su defensa existen amenazas muerte contra 7,26 minutos vamos rápidamente a estas imágenes que nos llegan desde la zona que une la ruta con Falcón con la zona fronteriza un incendio un bus está quemándose por supuesto pertenece a esta empresa de transporte que hace el servicio Asunción Falcón estimamos que es producto de algún corto circuito fíjense este bus totalmente consumido por las llamas y no es la primera vez que un Omnibus el transporte público de pasajeros sufre de este tipo de siniestro ya varios buses aquí tanto en la capital como en el área central veíamos que se incendiaban igualmente y bueno este es otro bus un colectivo más que se incendia esta vez camino a la zona de Falcón de la empresa justamente que hace el tramo Asunción Falcón y viceversa bueno 7 de la mañana 26 minutos luego de esta noticia de último momento que nos presenta Aníbal nosotros vamos a la cotización de las monedas 7 de la mañana 27 minutos estamos ya con la cotización de monedas en pantalla el dólar a la compra 6.750 en alza a la venta 6.850 el euro a la compra 7.300 en baja a la venta 7.500 el peso a la compra 45 guaraníes a la venta 60 el real a la compra 1.190 a la venta 1.260 tengo contigo en la mañana de cada día 8 de la mañana 4 minutos 14 grados la temperatura actual estamos acompañando la teleaudiencia del SNT canal 9 hasta las 9 y cuarto tenemos tiempo todavía hay mucha información hay muchos detalles tenemos más enlaces hay todo como decía hay todo tío como solemos decir ¿verdad? vamos ahora a los datos del tiempo ¿sí? hacemos un repaso a ver qué nos trae metrología lo que sí te quiero decir es un día precioso está muy linda la mañana recién estuve recorriendo un poco el patio para ver la sensación térmica agradable 14 grados tenemos en estos momentos la probabilidad de lluvia 0% la humedad 82% la mínima 14 grados la máxima 30 vamos a observar un poquitito los detalles para el día de mañana mañana martes ¿cómo estará? el 28 de julio ya estamos cerrando julio a ver la máxima 18 grados para mañana martes la probabilidad de lluvia 50% la humedad 73% y la mínima 11 grados ojalá que tengamos paraguas a mano así que ya les voy avisando las lluvias están en altas probabilidades marcadas para mañana martes como ya mencioné bueno 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana vamos hasta Ciudad del Este hasta el Este del país porque ya está nuestro gran amigo Joel buen día Joel ¿cómo estás? hola Gise ¿qué tal? ¿cómo te va a saludar los televidentes? justamente nos encontramos desde esta parte del país avenida Fortín Toledo barrio Don Bosco de Ciudad del Este este local que están viendo ustedes fue víctima de marginales cortaron parte del candado van a observar en las imágenes del circuito cerrado vamos a ingresar también junto a las personas este es el punto el momento justamente donde están abriendo el local para tener más detalles justamente lo ocurrido pero ustedes van observando cómo actuaron estos marginales y el equipamiento en los últimos tiempos hasta ellos se modernizaron para poder cometer los hechos delictivos este equipo que ven ustedes en imágenes para cortar los candados es lo que nos llama justamente la atención de esta manera ellos operaron llegaron hasta este local le vamos a preguntar a este amigo que está habilitando el local ¿qué tal? buen día ¿cómo te va? ¿qué tal señor? ¿cómo es? ¿qué es lo que llevaron los marginales? ¿pudieron ingresar dentro del local? la verdad es que no pudieron llevar nada porque gracias a Dios estaba todavía el de la casa de vida y él escuchó un pequeño ruido por este y ahí vino y salió afuera y ahí los los marginales se fueron a la esquina después le vieron al señor y le saludaron y después como ¿dónde? que no pasó nada porque estaban controlando no más lugares sí se fue ahí y se recostó así por la pared y porque no pasó nada y ahí después después él salió y ya se fueron pero lograron cortar el candado sí rompieron todo el candado y forzaron todo también pero la alarma no sonó porque al abrir la puerta recién es y así entonces no entraron no entraron pero yo hice mi denuncia y tenían las mismas características que lo que robaron la vez pasada allá los que cortaron los 6 candados sí eso tenía las mismas características es muy importante que no ingresaron a llevar nada sí gracias a Dios no ingresaron nada porque en cuestión de segundos no llevaron muchísima ropa todo lo que hay no bueno toda la cantidad que hay aquí sí encima todo está bien lleno pero en cuestión de segundos no hay que agarrar todo ahí y creo que dejaron su moto a una cuadra acá porque tenemos todo cámara y nada nos detajó muchas gracias las cámaras hicieron su parte también esta vez y vieron ustedes cortaron hasta el candado pero no pudieron gracias a la intervención de algunos vecinos si esto no pasaba iban a llevar mercaderías importantes y también mencionaba compañeros a la producción que justamente estamos a pocas cuadras aquel local comercial también que fue víctima meses atrás quienes rompieron seis candados en esa oportunidad para ingresar dentro de los locales esta vez no pudieron cometer el hecho gracias también a los vecinos otra zona donde vamos a trasladarnos ahora es el kilómetro cuatro a través de las imágenes esta vez también van a ver ustedes a través del circuito cerrado cómo operan estos marginales ingresan dentro del patio de la vivienda se apoderan de dos motocicletas y rápidamente abandonan el lugar dejando perjuicio a su paso los agentes intervinientes están trabajando justamente para poder identificar a estos autores el primer caso es aquí donde ustedes observan las imágenes del circuito cerrado también similares características días atrás o meses atrás estuvieron cometiendo hechos delictivos en esta principal avenida entonces volvieron pero esta vez no pudieron llevar absolutamente nada bueno qué suerte por el dueño de este local don Joel que está empezando recién bueno afortunadamente no pudieron llevarle nada más que tendrá que reponer la cerradura algún otro candado y por supuesto también reforzar su sistema de seguridad y ahí Joel a ver llegó regalito tapabocas este es para Ulises este es para Ulises el pedido de Ulises aquí está ah mira hasta allá pero cómo le enviamos te va a salir más caro el envío tapabocas no no que se joda está ganando muy bien así que muy bien aquí le daremos para su tapabocas bueno voy a dejar acá el equipo los muchachos acá bueno Joel para ir cerrando este contacto cómo está me imagino que la economía a nivel comercial por lo que estamos leyendo en los diarios cada vez es más crítica la situación en los comercios bueno el grito desesperado de los comerciantes es impresionante Aníbal y estamos también nosotros sintiendo en la calle uno recorre escucha el reclamo ciudadano la economía no está muy bien en Alto Paraná ya está en su punto rojo y esta vez la actividad comercial también ya se va anulando el fin de semana estuvimos observando nosotros y no hay nada en los locales comerciales del microcentro de Ciudad del Este es hablar de nada es ver a funcionarios sentados en su puesto de trabajo eso es algo que nunca se vio en el este del país pero en los últimos tiempos la situación se da de esa manera y llama mucho la atención y preocupa por sobre todas las cosas bueno Joel muchísimas gracias que tengan una buena jornada un abrazo a todo el equipo muchas gracias gracias suerte Ulises casi una casetay casi con el pecheo impresionante yo lo hago acá nomás a nivel interno a nivel interno a nivel la zona él ya así hasta internacionalmente y todo está haciendo a Ciudad del Este le llevo el pecheo lo escucha a fondo Ulises ahí reclamando bueno señores vamos a seguir con más contactos tenemos a Emi también acompañándonos en instantes con un móvil de exteriores que estamos ofreciendo muchas informaciones hoy desde que empezamos el programa imagínense a las 5 y media estamos a full acompañando varios procedimientos estamos haciendo un recorrido con las informaciones que se van generando en esta mañana también tenemos otras noticias otras infos que ya nos presenta Aníbal Espínola y vamos a hablar de un par de accidentes de tránsito porque este fin de semana estuvo bastante cargado de accidentes de tránsito fíjense esto fue allá a ver esto fue la Trachaco impresionante la magnitud del accidente Aníbal mirá lo que es el auto cómo terminó fue a causa de una ambulancia ¿verdad? creo que sí creo que la ambulancia hizo un volanteo y ahí la complicación quedó con ese auto pero tenía que haber ido a altísima velocidad para que un volanteo te haga perder la dirección y te incrustes por un semáforo a mí me tocó ver justamente ese semáforo totalmente caído ahí está así sigue todavía así de estar talado esto fue ayer imágenes ya que corresponde al día de ayer pero el semáforo sigue así o vamos a ver cómo está tenemos a Emi dicho sea de paso me imagino que a primera hora ya levantaron del semáforo ya pusieron condiciones pero vamos a ir a Emi va y se va buen día las dos buen día buen día saludos cordiales a todos los compañeros y a los televidentes aquí nomás dialogando con el señor que me decía que ocurrió cerca de las dos de la madrugada señor dos de la mañana pasó ayer observaste si yo estaba pasando yo me vi temprano en la chipería y dos murieron ¿cómo fue ese? y lo que no puedo decir te digo un auto una muralla pues estaba un auto enrucado acá un camión semi vino a la hora le llevó a los dos pasó luz roja el semi ¿qué representa para ustedes que circulan y que no hayas en marzo? no, no, nada acá no se respeta nada acá pasando las las 10 de la noche no se respeta más ese marzo todos pasan luz roja hasta los 10 de día pasan luz roja y acá este es mortal este lugar no se respeta nada nadie le respeta las motos nadie le respeta esta zona los colectiveros no quieren saber nada pasan luz roja si vienen más en pan no saben cómo pasan luz roja los colectiveros gracias muchas gracias señor también que nos dio algunos detalles de lo que fue este accidente fíjense ustedes compañeros estamos nosotros ubicados aquí en la trachaco ruta trachaco kilómetro 13 y medio así quedó el semáforo después que el vehículo este vehículo rojo que ustedes observaron ya en imagen se incrustara contra este semáforo fue cerca de las 2 de la madrugada luego aparentemente derrosan con otro vehículo una ambulancia nos señalaban y aquí sigue colgado sigue colgado realmente este poste muy peligroso no obstante ya se cortó la energía eléctrica los demás semáforos no funcionan están trabajando los agentes los agentes de la municipalidad de Mariano Roque Alonso para dirigir el tránsito pero aún continúa el peligro latente nos decía el señor nadie respeta nada incluso ni a los agentes municipales de tránsito es por eso que se requiere la presencia de los funcionarios del MFC para que puedan reparar lo antes posible este semáforo que es de muchísima utilidad imagínense ustedes son 4 o 5 intersecciones que dependen de estos semáforos aquí está colgado todavía Chiche compañeros sí 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 bueno fue terrible realmente fue muy fuerte nosotros estábamos pasando recién las imágenes bueno tenemos pantalla compartida justamente lo que fue el accidente bastante aparatoso una situación tremenda que se vio en esa zona de alta circulación y bueno lastimosamente el fin de semana de esta parte hoy lunes todavía no hay un arreglo o un reemplazo de un semáforo para que pueda tener una circulación normal esa zona eso sí y recalcar algo estamos buscando imágenes de circuitos cerrados con los compañeros de otros medios también la única que pudimos observar que enfoca más o menos a estas direcciones de la parada de taxi y están buscando en minutos nada más le doy el aviso para que podamos observar qué fue lo que ocurrió en realidad no obstante no es tan importante vamos a decirle que queda detrás un poco también el motivo a raíz de que se dio esto sino el peligro es lo que ahora nos importa después de este accidente porque afortunadamente no hubo personas fallecidas y lesionadas y esto podría reiterarse si es que no se llega a una solución para poder reparar este semáforo tan importante aquí en la zona de Mariano Roca Alonso sí 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 debería de solucionar lo más rápido posible mientras tanto está la policía municipal de tránsito la policía Mariano Roca Alonso bueno permitiendo que el tránsito sea más fluido porque este es el horario entre las 7 y las 9 es el horario pico evidentemente de circulación en esa zona Emi impresionante Chicho vos podés observar la cantidad de vehículos que circulan a estas horas ayer en horas de la tarde cuando Mariano nuestro compañero estuvo aquí presente ya se habían registrado algunos que otros percance a raíz de la falta de semáforo gracias a los agentes que está dirigiendo bien ahora el tránsito pero imagínate que vayan un ratito que excita este colapso que siempre ocurre en la zona ya en hora pico esto se va a desbordar totalmente por eso que exigimos vamos a decirle como ciudadanos que esto se repare lo antes posible un lugar sumamente complicado a la hora de transitar y más aún en horas pico si exactamente Emi ese cartel donde dice prohibido girar de ese lado es Asunción del otro lado es Mariano Roque Alonso y por supuesto a tus espaldas ya Asunción Asunción y por una de las calles circulan vehículos pesados pero pesadísimos porque vienen de puertos privados esa está en la entrada uno de los puertos más famosos exactamente ahí es donde gira ese camión volquete de ese sector vienen camiones muy pesados que van hacia limpio otro que viene para Asunción ahí está Puerto Fénix dice de hecho y ahí salen muchísimos camiones pesados por eso es la importancia de ese semáforo en ese punto y más que nunca se impone mientras no se repare esta señal que estén ahí policías municipales dirigiendo el tránsito ahora durante la noche esto es intermitente verdad o es un semáforo de siempre está funcionando siempre está funcionando ok bueno todo depende de lo que se pueda ver en la imagen del circuito cerrado Emi claro ella lo decía estábamos conversando horas antes del enlace con los taxistas nos decían ellos que este lugar en hora de la noche es terriblemente complicado nadie respeta nada suceden accidentes a cada rato ya hubieron muchísimas víctimas fatales también y ellos exigen verdad no solamente el semáforo sino que haya más prudencia a la gente a la hora de circular al menos en esta parte y el semáforo obviamente que ayuda muchísimo pero en hora de la noche algunas veces nos decían ellos que está intermitente también hay que tener mucho cuidado es muy importante que nos dieron los taxistas precaución precaución para evitar bueno tuvimos muchos accidentes el fin de semana muchos de ellos con derivación fatal así que hay que andar más tranquilos salir con tiempo para llegar a destino y más que nada estar atentos porque uno puede estar manejando sin ningún tipo de problema con toda la tranquilidad del mundo y puede venir otra persona irresponsable a cometer un accidente así que a estar alerta por sobre todo las cosas y utilizar el cinturón de seguridad más que importante a la hora de salir con el vehículo así que Emi estamos agradecidos con vos por este informe que nos estás presentando en vivo e indirecto en la ruta tras Chaco por favor es un gusto hasta luego gracias Emi buena semana para vos bueno tenemos más informaciones Gise si vamos a ver ahora una historia que puede servirnos a todos como para darnos cuenta de que hay veces que nos quejamos o que nos preocupamos de más y hay gente que está luchando la está peleando este es el caso de Gabriel Infran de Upané tuvo una vida complicada difícil circunstancias que se le fueron dando y además a esto se le suman los malos ratos de la pandemia miren ustedes la vida y la lucha de este señor si vos en las luchas como se dice si hoy te toca estar en tu casa quejándote de brazos cruzados por la crisis que estamos atravesando permítime contarte la historia de Gabriel Infran de la ciudad de Upané quien no solo debe de lidiar con la crisis actual sino también con varios otros problemas que fueron acumulándose en los últimos años su vida cambió por completo en el año 2013 año en el que fue asaltado y tuvo una herida de bala que le dejó serias secuelas en ese año en ese año yo estaba tan contento porque ya conseguía a mi hijo en el 2013 el mismo año que nació el mismo año cuando cumplió seis meses él cumplió seis meses el 12 de septiembre y a mí me asaltaron el 13 y me dejaron en silla de ruedas y se me vino al mundo encima porque yo soy el sustento de la familia porque en esa época le dije a mi señora para que no trabaje más le saqué de su trabajo y justo me pasó también esto y se nos vino el mundo encima a los dos porque mi señora ya tenía que cuidarme a mí tenía que cuidarle a mi hijo también yo estuve un año postrado en la cama sin poder moverme como si esto fuera poco tuvo que vender su casa para costear el tratamiento que debía seguir además de la responsabilidad de ser padre y cabeza de familia postrado en cama su esposa ante la situación que estaban viviendo sufrió un ACV por lo que Gabriel decidió no darse por vencido ante la adversidad y se levantó de la cama a buscar la manera de traer algo de dinero a la familia vendiendo minutas por las calles de Upané en una moto transformada en silla de ruedas todo iba bien hasta que la pandemia nuevamente lo puso entre la espada y la pared con la crisis actual ahora se dedica a construir casitas de palet para mascotas y muebles de este mismo material para ganarse el pan de cada día sigo en las luchas como se dice todos los días temprano arrancar si tempranísimo gracias a Dios todos los días y hasta tarde casitas de pales para cachorros como también mesas y otros muebles es lo que está elaborando si señor así mismo casitas mesas con sillas y estantes como arrancó esta idea Gabriel y arrancó de hacerle casita a mi perrita y la perrita de mi hermano y así empecé porque vino una señora que quería también y la empecé y le vendí a su cuñada y así empezamos y como tanto consumió mi señora medicamentos y como yo y no teníamos por el tema de la pandemia ahora yo no podíamos salir a trabajar por la calle a vender minutos por la calle empecé a vender esto y tuvo buena salida las personas interesadas en adquirir estos productos derivados del palet y de esta manera ayudar a este padre y a su familia pueden comunicarse con él en las redes sociales donde lo encontrarán como Gabriel Inzfran o llamando directamente al 0984 730 277 vamos a preparar una suprema si estuvo jugando golf estuvo relajándose el fin de semana y ahora ya viene con todas las pilas recargadas para traer un buen menudo él implementa el mismo protocolo que los futbolistas ¿cuál? ¿qué es cuál? y lleva ah lleva su conservadorita hola Freddy ¿cómo te va? buen día están simpáticos nos comimos payasitos Gisela especialmente un payaso muy buenos días doña estamos listos para cocinar una excelente receta como siempre tratando de buscar las opciones más saludables nutritivas y fáciles para tu hogar hoy encontré estos fideitos tan lindos que son para compartir con los niños son los fideitos tipo animalitos tipo sopa de letras pero en este caso es de figuras de figuras de animalitos entonces vamos a hacer una deliciosa sopa de vegetales pero le vamos a agregar esto agregado para que los niños también puedan consumir porque de repente llegan a esa etapa donde no quieren consumir vegetales pero es fundamental para un sano crecimiento y fortalecer por supuesto todo el sistema inmunológico la buena alimentación es la mejor medicina preventiva que podemos hacer entonces se me cae un poco y tapabocoy ahí está entonces vamos a usar vegetales básicos que siempre tenemos en la despensa locote cebolla zanahoria tomate un poco de todo y la berenjena que a mí particularmente me encanta y le aporta muchísimo sabor bueno vamos a arrancar primeramente sofritamos aquí los vegetales tengo el trío este de locotitos que le va a dar mucho color ahí está uno, dos tres inclusive ahí está puedes agregarle un poco de procesar un poco de pan para darle un poco de espesor a la preparación y queda realmente fabuloso ahí está comienza a hacer ruidito de cocción ya nuestra preparación y yo voy a elegir a ver tengo acá un poco de cúrcuma siempre hablamos de la cúrcuma que es un anti-inflamatorio natural ahí va porque posee la curcumina vamos a agregar un poquito de cúrcuma que con este frío también se hacen sentir las articulaciones lastimadas bueno vamos a agregarle también un poco de sal fina sal de mesa siempre los mejores productos de arcoiris bueno vamos a comenzar a tostar la cúrcuma porque de esa manera va a realzar más aún su sabor y su color eso vamos a agregar acá la idea es que en un principio vamos a agregar la berenjena se quede como una pequeña salsa antes de agregar el agua y el extracto podés hacer tu propio caldo tu propio fondo con algún hueso de pollo que te sobró con algún pedazo del asado de ayer los hervís y usas ese caldo para que tenga mucho mucho sabor pero la idea hoy es no consumir la carne ya que ayer seguro que abusaste con el asadito y bueno agregar una buena cantidad de vegetales a tu organismo para desintoxicarte un chiquitito ahí va vamos a agregar un toquecito nomás de agua primero un poquitito para levantar para desglasar un poquito el fondo ahí de cocción para que no se me pegue en el fondo de la ollita ahí va eso nuevamente acá ahí va empieza a soltar ya el aroma de cocción ahí va agregamos el extracto volvemos a revolver ahí le agrego ahora un poquitito más de agua para diluir bien el extracto ahí está esto vamos a poner un poco más de agua porque más o menos es dos litros y medio de agua por cuatrocientos gramos de pasta más o menos ahí comienza a hervir pero necesito que se cocine un poquito más mis vegetales al momento de agregar los fideitos vamos a calcular aproximadamente diez minutos de cocción para que no se pase la pasta y que ya se rompa todo acá necesito que se forme una deliciosa salsa ahí va eso puedes procesar de repente si te molesta ver los vegetales podés licuar para que no se recomienda de repente licuar todos los alimentos porque pierden algunas propiedades nutritivas pero si no hay otra opción para los niños sin problema podés licuarlo la idea es que aprendan a sentir el sabor aprendan a consumir los vegetales porque eso le va a ayudar obviamente super bien igual lo vamos a licuar nosotros enseguida necesito que se cocine un poquitito más cuando estoy más apurado no funciona esto lo vamos a licuar un chiquitito para que me quede más espeso para que quede más pequeño también los cortes y después al finalizar la cocción le vamos a agregar ahí está acá están los fideos acá tengo los fideos los fideitos tipo acá te pongo acá arriba que son tipo animalitos este es un este es un ahí está un conejo un conejo ahí está un conejito eso conejito y otros animalitos este es un gatito creo creo que es un gato ah un caballo perdón me parece un conejo pero bueno ahí está un caballito ahí está esto lo voy a licuar un ratito voy a quitar este excedente de agua primero ahí está voy a procesar bien voy a dejar que se cocine nuevamente y con el caldo ya espeso vamos a agregar los fideos vamos rápidamente a la receta mientras voy cargando para esta deliciosa preparación del día de hoy esta sopita de vegetales y fideos tenemos vamos un locote verde un locote rojo un locote amarillo una berenjena que plata carlito si escucharon por cierto no escucharon 200 gramos de extracto de tomate y 400 gramos de fideos ahí va no lo voy a procesar todo un poquitito nomás para que me quede algunos vegetales que se noten ahí para que no quede solo ante el caldo ahí está vamos un poquitito más correcto ahora sí esto lo voy a licuar ya está ahí me va a quedar como un purecito ahí genial voy a poner todo para mí que entra todo así entra todo correcto ahora sí lo voy a procesar lo voy a licuar y luego lo vamos a agregar la los fideos perdón rápidamente ahí está la tapita de esto donde dejé ¿sabes? la tapa la tapa dejé de un lado acá está perdón, perdón, perdón es lunes ¿entiendes? vamos ahí ahí va lo licuamos como te dije no tanto porque quiero que se quede ahí una textura no quiero que me quede tan líquido ahí va ahí va correcto ahora sí le agrego una cantidad más de agua y los fideitos para terminar la cocción ¿cuánto tiempo? 10 minutitos más yo lo voy a dejar de igual manera antes de agregar como te decía un poco más de cocción un poco más de tiempo tenemos más o menos unos 12 minutos de cocción luego le voy a agregar para finalizar el programa le agrego los fideitos bueno, espero que te haya gustado esta propuesta pero antes te quiero comentar mostrando en vivo y en directo jornada gris soy Gisela si señó nuladita la jornada se va a mantener así yo creo que podría darse lluvias también en varios puntos 14 graditos lo que sí estamos teniendo de temperatura agradecemos a todos los compañeros que hacen los móviles para mostrarte el tránsito actualmente bueno vamos ahora hasta Nata nos trae informaciones con respecto a la donación de sangre algo muy pero muy importante por eso Nata nos trae la información en vivo y en directo Nata, buen día ¿cómo te va? buen día Chiche el saludo para Gisela también para todos los compañeros y los televidentes bueno, llegamos aquí hasta el programa nacional de sangre porque vamos a hablar también con el doctor Echeverría quien es el director para que nos cuente un poco también acerca de la situación de los donantes en esta época de pandemia y también acerca de estos proyectos que se están tratando en el Congreso de la Nación para que la gente que se ha recuperado del COVID-19 pueda ir donando también porque va a ser muy importante para el tratamiento doctor, antes que nada muy buenos días sí, muy buenos días yo soy encargado de la parte de promoción de la donación voluntaria la donación de sangre habitual nos estamos recuperando con muy buena cantidad de personas que van donando a los diferentes servicios a nivel nacional ya prácticamente están funcionando los hospitales con la cirugía programada aparte de las urgencias todos ellos están con cobertura de componentes sanguíneos sin dificultad pero de cualquier forma le instamos a la gente que se siga acercando a donar sangre por otra parte del estudio de terapia con plasma convalesciente para hacer frente o para ofrecer una terapéutica que si bien es experimental hasta el momento está comprobado de que es seguro y de que trae beneficios a aquellos que se internan sin tener una complicación grave sin llegar a terapia que es justamente eso es lo que ofrece esta terapéutica evitar que lleguen a terapia a usar respiradores estamos tenemos una una lista de siete donantes convalescientes que estamos esperando su en algunos de ellos su confirmación de negativo por a través del hisopado y en otro estamos esperando que tienen ya el hisopado negativo estamos esperando que se cumplan 14 días de estar asintomático o sea que yo en esta semana vamos a tener los primeros donantes convalescientes que van a ir donando recordar de que cada uno de esos donantes convalescientes van a producir o van a donar tres bolsitas de plasma que son capaces de ayudar a un paciente y medio así que estamos ya al inicio mismo de la de la colecta y de la producción de plasma y eso posteriormente se va a ir distribuyendo a los hospitales de referencia que citó el ministerio de salud bueno doctor en cuanto al protocolo como están llevando si de repente hay algún televidente que quiere venir quiere donar sangre donde tiene que llamar porque tengo entendido que esto se va reagendando también para evitar la aglomeración así mismo tienen que llamar al programa nacional de sangre 205 840 hay una una aplicación en el celular doymisangre.com donde pueden enviar sus datos nosotros le vamos a llamar o dirán directamente al celular 0981 42 3302 yo mismo le voy a atender entonces ahí vamos a agendar vamos a tener una conversación cuántos días de asintomático tienen si tienen o no el hisopado de manera a ir agendando hasta tres donantes por vez le puede atender el centro nacional de servicio de sangre que está sobre general santo así que una vez más agradecemos a la población que se que se acerca se compromete da su 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 sangre su plasma su tiempo para ayudar a otras personas doctor muchísimas gracias también por su tiempo gracias a usted por su tiempo bueno ahí está el doctor Echeverría hablando un poquito también de la importancia de donar sangre y también de los avances que se están dando en estos últimos tiempos para poder hacerle frente al COVID-19 basándose ya también en la experiencia de otros países que han obtenido un resultado bastante positivo con estos tratamientos chiche y selay compañeros sí muy importante así que estamos viendo en pantalla nata 205840 para poder agendarse es un pedido muy especial hoy esta noticia estaba dentro de nuestros titulares en la mañana de cada día así que atención a los pacientes recuperados por favor es muy importante la donación de plasma en esta etapa del COVID-19 para el tratamiento por sobre todas las cosas porque los niveles están siendo muy bajos y es muy importante hacer este seguimiento con esta información y esta nota que hoy nos presentas nata exactamente chiche y bueno ante cualquier novedad estamos atentos dale gracias nata un abrazo gigante buena semana para nuestro compañero de trabajo hoy estamos a full con los móviles exteriores bueno es un buen momento para nuestro compañero así que para Diana Lorena Varia hace un saludo muy especial sí la princesita Lorenz le mandamos una razón a nuestro gran compañero Carlitos Ortellado hoy también compañero de radio está de cumpleaños así que Carlitos es una razón muy pero muy grande y también al gran José Luis Chilaver está de cumpleaños y hoy estaría de cumpleaños nuestro querido compañero Hugo Pantaleón Mora fue camarógrafo mucho tiempo en el canal fue compañero cuando hacían los bloques de Waldrin en la época de lucha fuerte y demás así que recordamos a un gran compañero ahí está la imagen de él siempre va a estar en nuestros corazones es un compañero que lastimosamente tras un accidente de tránsito perdió la vida y obviamente lo extrañamos un montón para la familia de Hugo Pantaleón Mora una razón muy pero muy grande de verdad lo recordamos siempre a nuestro compañero de trabajo bueno señores nos vamos tenemos que cerrar el programa y nos vamos hasta Freddy Almirón para ver el plato terminado el día de hoy el calma se encargó el calma se encargó acá tenemos ya la sopita de fideos ideal para este clima medio fresquete y como te digo alimentate bien siempre alimenta bien a tus niños dale de comer Juanín me pidió sopita de verdura hoy con pideito este entró muy locos me encanta por las figuras que trae exacto damos si puede pillar alguno yo acá pide uno mira una mariposa no me tiras esto es un conejito pon la oreja ¿ves? muy bien un conejito muy bien papá tiene elefante no un elefante no métero no ponle elefante da la vuelta no se preocupen en la alta temperatura mata todo bueno nos vamos gracias a todos por acompañarnos en una nueva semana mañana martes 5 y media estamos de vuelta con Freddy Almirón con Aníbal Espino la con Gisela Cacetay también con Edwin Storrer así que será hasta mañana gracias por acompañarnos chau